¡Ahí vienes tú! ¿Trees que sea Payson? Han pasado diez años, pero estoy seguro, es él. ¿Lleva una guitarra a la espalda? Sí. Se detuvo frente a la tienda de cash. ¿Pensará en tras? Sí, es Ed Payson. Aguarda, Billy. Yo soy el ayudante del alguacil y no tú. Yo lo arreglaré. ¿No creíste que te enfrentarías con un asesino estando él fuera del pueblo? Lo echaría del pueblo enseguida si él estuviera aquí. Pero como no está yo mando ahora, no hay avisos de captura por Edward Payson. De modo que si quieren ayudarme no busquen líos con él. Claro, como quieras. Se hará lo que tú digas. Arreglaré esto sin que haya ningún tiroteo, ¿entendido? Adam, veré por qué papá tarda tanto. Buenos días. ¿Qué desea usted? Buenos días. Quisiera comprar café, tocineta y azúcar. Ah, sí. ¿Con un saco de cinco libras le basta a usted? Ah, sí, es suficiente. ¿No lo he visto antes en el pueblo? ¿Es usted foracero? No, señorita. Trae la tocineta. Adam, te llevas las últimas latas de melocotón. De modo que le dices a tu hermano que tendrá que esperar mucho para la próxima. Se lo diré, Will. Aquí tiene. ¿Cuántas libras de café quiere usted? Cuatro libras, señorita. ¿Qué? ¿Usted? De Sewell, ¿con qué ha vuelto? Creí que ya había muerto. Siento mucho lo pasado. Tiene que creerme. Fuera de aquí. ¿Cuánto le debo por todo? No debe nada. Aquí yo no le vendo a asesinos. Le dije que se largara. Pero, ¿lo conoces? No sé quién es. Es Ed Payson. El que mató a Dave y tu hermano. Dave y me desafió. Yo disparé más rápidamente. Esperemos si es más rápido que yo. No sé quién es más rápido que yo. No sé quién es más rápido que yo. Basta, Will. Baja el rifle. Yo me encargaré de él. Quítale el revólver. Cuidado, Sally. No tiene ninguno. ¿Dónde está? Fuera, en la silla. ¿Por qué lo dejó allí? Ya no lo uso. No hay ley en contra de eso. ¿Por qué vino Payson? Solo quiero trabajar. El rancho que mi padre me dejó no es gran cosa, pero yo pienso arreglarlo. De modo que viene a quedarse. Sí, ¿por qué no? Me cansé de estar andando de pueblo en pueblo. Bueno, si tiene su propio rancho, puede quedarse y trabajar en él. ¿Aquí? ¿Un criminal como él? No, cálmese usted, Will. Él mató a mi hijo. Que lo ahorquen. Cuando llegue el alguacil... Sé lo que tengo que hacer con él sin que me lo digan. No es ningún crimen el que uno mate a otro en un desafío. Así es la ley, ¿no? ¿Qué ley defiende a los hombres que matan por gusto? David fue el que provocó el duelo. Pero todos sabemos que usted es un pistolero y por eso volvió aquí, a seguir matando. ¿Cuántos lleva ya, doce? No. Sí. ¿Se arrepiente ahora de haberlo hecho? Sí, pero ahora es muy tarde. Con arrepentirse no va a remediarlo. Lo sé. Creo que he pagado ya mi culpa en estos años. Quiero cambiar. Lo único que deseo es trabajar en paz en el rancho. Eso es todo. Él parece sincero. Bueno. Pero voy a advertirle algo. No se busque líos con nadie en Virginia City. O va a salir usted muy mal. No tiene que preocuparse. No se le ocurra usar el revólver. No nos gustan los pistoleros aquí. Ya lo sé. Tranquilícese, todo saldrá bien. Gracias, de todos modos. ¿Por qué has regresado? Oiga, Will. Yo le comprendo. Pero eso ocurrió hace tiempo. Trate de olvidar y se sentirá mejor. Saludos a tu padre, Adam. Sally. Te veré luego. Hay cosas que no entiendo. Después de lo que Payson hizo, viene a comprar a mi tienda. Tiene que comer, Will. Que se muera de hambre. No dejaré que nadie en el pueblo le venda. Oh, pero... no serás capaz de hacer eso. Ya lo verás. Ponlo en mi cuenta, Sally. Y también un saco de harina. ¿Qué vas a hacer? Necesito comprar esto. ¿Por qué? Porque Sika. Es para Payson. Después que pague, puedo dárselo a quien me dé la gana, ¿no? No te lo venderé. Un momento. ¿No quiere venderme esas provisiones? No para dárselas a Payson. Bien. Entonces me voy, Will. Como no quiere que la ponderosa le compre a usted, iré a ver a otro. No, Adam. Eso no es justo. De justicia no puede hablar, Will. ¿Es justo no querer venderle a Ed Payson? Ahora decídase. O compro lo que yo quiero o no compro nada. Ganaste. Adam, esto no es asunto tuyo. ¿Crees que debes meterte en ello? No lo sé, Sally. ¡Gracias! ¡Hola! ¿Usted es uno de los Cutwrights, no? Sí, Adam. Le reconocí en la tienda. ¿Qué ha pasado? ¿Se han enviado a hacerme otra advertencia? ¿O no? Le vine a traer algo. Usted necesitará esas provisiones y va a quedarse. ¿Sabe qué es de eso? En La Ponderosa siempre se le compra a él. ¿Cuánto vale lo que trae? Unos... unos cincuenta centavos. Tiene mucho trabajo aquí, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo lleva este rancho abandonado así? No sé, como tres años. El granero no está mal. Con un martillo y un cerrucho lo podrá arreglar enseguida. Tal vez. Tendré que aprender a usarlo. ¿Qué le pasa? ¿Se lo olvidó? Es probable. Recuerde que hace tiempo que no trabajo en nada. Bien, gracias por la comida. ¡Va! ¡Al fin llegaste! Papá, ¿por qué no le dejas que te explique antes de hablar tú? Eso haré. Will Cass estuvo aquí. Y me contó. Oh, sí. Oh, sí. Parece que no le das ninguna importancia a lo que ha pasado. Déjame explicarme. Solo quiero saber una cosa. Le dijiste a Will Cass que yo no le iba a comprar porque no quiso venderle a ese asesino que llegó hoy. Lo que pasó fue que... Contéstame a lo que te pregunto. Dime solo si es verdad. Y no vengas con disculpas. Eso hiciste, ¿no? Eh, pues sí. No lo puedo creer. Oh, papá, déjame contarte lo que pasó. Le he comprado las provisiones siempre a Will Cass. Hay pocos hombres que sean como él. A nosotros siempre nos ayudó en todo, sin interés. En el primer invierno me fió la comida. Sí, lo sé. Y ahora esta es su recompensa. Uno de los Carl Wright va de parte del asesino, del que mató a su hijo. ¿Qué te ha pasado? No lo sé. No sé qué me pasó. Perdí la cabeza. Está bien. Comprendo que hice mal. Iré mañana al pueblo y le daré disculpas. Estuvo de más el amenazarle porque no puedo cumplirlo. La Ponderosa no es mía. Vamos a comer antes de que se enfríe la comida. Si no lo está allá. Se ha hecho tarde. Hola, Sally. Vendré a verte esta noche después de comida. No vengas, Billy. Será mejor. ¿Qué te pasa? Pues papá está disgustado. Se enfadó con lo que ocurrió. Claro. Yo no le culpo. Pues no sé. Él me habló toda la vida mal de Payson. Sin embargo, cuando por fin ahora le vi. No sé. Es tan distinto a lo que yo creía. Ni siquiera tenía un arma. Sí. Es curioso. Sally, esa clase de hombre. Si no lleva armas, no vale nada. Tal vez podría cambiar si vuelve a trabajar aquí. ¿Tengo que cerrar, Billy? Sí, claro. ¿No quieres que nos veamos esta noche? Es mejor que no. Buenas noches. Adiós. Oye, ¿a dónde vas, Adam? A dar una vuelta. ¿A estas horas? No, es muy tarde. ¿Te preocupa a Payson, no es eso? Ah. Quizás sea eso. Pues... He oído muchos cuentos acerca de lo que pasó entre él y Daycast. Me gustaría saber cuál es la verdad. A mí también. No tardaré. When a man takes the time, he becomes like a scourge on the land. Whether wrong, whether right, he knows that he must fight. Soon will die, everyone, by the time. When he's young, he's as cruel as it's true. And he draws like a man in a dream. You will die, mother's friend, by the gun. So his name is like fear, where he goes. He's a stranger that nobody knows. He's a stranger that nobody knows. Go on around. There you play. Here it comes. It's a useful day. And he dies. ¡Gracias! Me déjenme. Buenos días. Buenos días... ¿Alabar? Adam salió. Desayunó y se fue enseguida. Pero caballo está fuera... Se llevó la carreta... press... ...¿a dónde fue él? No, fue a llevarle madera y herramientas a Ed Payson, papá. ¿A Payson? Dijo que iba a ayudarlo a arreglar el rancho. Así quedará mejor. Descansemos un rato. Oiga, Cartwright. Diga, yo... Hay algo que todavía no entiendo. ¿De qué se trata? ¿Por qué hace eso? Eh, pues quizás por... Por deber de vecino. Toca bien la guitarra. Anoche pasé por aquí y le oí cantando. ¿Por qué no entró a conversar? No sé. No sabía si debía hacerlo. Esta guitarra... Es mi mejor amiga. Aprendí a tocar hace años, así creí mantener mis dedos más ágiles. ¿Para qué? Para disparar más rápido. ¿Y resultó? No, mejor dicho no sé, puede ser. Pero desde entonces no he disparado. Trabajé para un hombre en el territorio de Oklahoma durante muchos años. Recuerdo aún como todos lo respetaban. Era dueño del pueblo entero. Ganado. Saberna. Me empleó... De guardaespaldas. Y sin embargo... No tuve que disparar para defenderlo. Resultaría fácil. ¿Por qué lo dejó? Pues... Porque había una chica que... Me gustaba. Un muchacho del pueblo había sido novio de ella antes de que yo la conociera. Por lo visto creyó... Que si me mataba a ella lo querría otra vez. Y... Una noche fue al hotel donde yo estaba y me desafió. James L. Barlow. Así se llamaba. Tenía sólo 22 años y nació en una familia muy numerosa. Su padre y sus hermanos quisieron vengarme. ¿Qué pasó después? Me fui del pueblo. Iban a venir a desafiarme uno a uno. Cuando lo supe no tuve más remedio que marcharme enseguida para no tener que matarlos a todos. ¿Qué ocurrió con la chica? Pues... Nada. Se quedó en su pueblo y se casó con otra. La perdí. Bien. Oiga. Esa chica que estaba en la tienda. La hija de Cass. ¿Se refiere a Sally? Sí. Recuerdo que cuando era pequeña no era bonita. Desde entonces ha cambiado. Sí, es cierto. Creo que Billy Buckley sale con ella. Sí. Me parece una gran chica. Y ya es una señorita. digamos. ¿Ah? ¿Ah? Padre, ¿de veras le quitarás el rancho? Se lo merece. Oh, no. ¿No ves que no tiene otra cosa para vivir? Escucha, Sally, no discutamos por esto. No es tu problema. Está bien. Pero antes explícame algo. Y no te enfades. Está bien, habla. Según dices, Payson mató a Dave. Lo asesinó. ¿Y nunca fue juzgado por eso? No se consiguió a ningún testigo. ¿Por qué? Tenía miedo. Señor Cass, el abogado le espera en la oficina del algo así. Ahora voy. Papá, ¿estabas allí cuando pasó? Yo sé lo que pasó. ¿Pero lo viste? Sally, tu hermano era un gran chico. No le haría mal a nadie, lo sabes bien. ¿Recuerdas? Siempre estaba bromeando. Pero también me acuerdo de otra cosa. Sus bromas a veces no eran de muy buen gusto. Debes pensar ahora en que él no era perfecto ni mucho menos. Era mi único hijo, Sally. No lo olvidaré nunca. Odiaré toda mi vida al hombre que mató a Dave. Perdónalo ya. Creí poderlo hacer, pero ayer... En fin, no hables de eso. Nunca le perdonaré lo que hizo. No, no hables de eso. 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 ¡Buenos días! Hola. Hola. Adam, papá va a quitarle el rancho a Ed Payson. Fue a hablar con el alguacil. ¿Cómo lo va a hacer? Se deben los impuestos de la propiedad de Payson y por lo visto él los va a pagar. ¿Debe Ed mucho dinero? 800 dólares. ¿A dónde va Carroy? A donde mejor me parezca. ¿Por qué se lo has dicho, Sally? ¿Alan no tenía que saberlo? ¿Por qué defiendes a Payson así? Aquí lo explica todo muy claro, Cahill. Cuando no se pagan los impuestos durante tantos años, cualquier otra persona puede pagarlos y entonces legalmente la propiedad le pertenece. Como abogado le aconsejo a Cahill que la compre. ¿Estás seguro que quiere hacerlo, Will? Vaya enseguida a la oficina de los impuestos. Creo que Adam Carright le ha tomado la delantera. ¿Adam Carright? Sally le contó lo que usted planeaba. Lo vi entrar en el banco. Me las va a pagar. ¿A nombre de quién quiere usted el recibo? Del dueño del rancho, Edward Payson. ¿No es ese el pistolero que llegó al pueblo ayer? Sí, ese es el pistolero que llegó al pueblo ayer. ¿Alguna otra pregunta? ¿Te arrepentirás de esto, Adam? He hecho lo único que debía hacer. Me arrepiento y le pido disculpas por lo que le dije ayer. Pero no pediré disculpas por lo que acabo de hacer. No debió haberlo hecho. No. No sé cuándo podré pagarle ese dinero. Como usted se queda, no tengo prisa. Es cierto. Me quedo. Gracias a usted. Es mejor que le dé algo. Como garantía. No es necesario. Confío en que me lo guarde. El único que me ha venido a ayudar es usted. Todos me creen un asesino. Es mejor que esto lo guarde usted. Lo prefiero así. Quizá de este modo llegaré algún día a pagarle. ¿Qué ocurre? Yo me gustaría saber algo. ¿De qué se trata? ¿Peleó usted limpiamente con Dave Kass? Oh, pues... Antes le hubiera contestado que sí. Pero no estoy tan seguro ahora. ¿Por qué? Porque aunque peleé limpiamente, tal vez lo pude evitar. Cualquiera de los dos lo hubiera podido hacer si hubiera querido. Sin embargo, no fue así. Bebimos más de la cuenta. Y discutimos por qué sí. Él me desafió y acepté su reto. Yo fui más rápido. Ahora creo que nunca es necesario pelear. Bien, hasta mañana. Hasta mañana. ¿Tienes mucha fe en ese hombre? No es cuestión de tener fe en él. No lo conozco lo suficiente, pero... Él se da cuenta... ...de que siempre ha llevado una vida inútil. Quiere cambiar. Yo creo que... ...que merece esta oportunidad. ¿Sí? Tienes razón. Pero los hombres como él... ...atraen las riñas como el imán al acero. No quiero que te pase nada. No temas. Me cuidaré. Bueno. Ojalá que... ...todo salga bien. Bien. Señor Cass. ¿Qué tal, Billy? Sally se fue. ¿Ya está contenta? Todavía no sé por qué defiende a Payson. Ese hombre logrará sufrir, Billy. Hará que también pierda a mi hija Sally. Y yo no puedo hacer nada para impedir que lo haga. Sally se irá con él y quedaré solo. Debiste haberte casado con ella. ¿Cree que a ella le guste ese hombre? Sally apenas lo conoce, señor Cass. Le conoce. Tal vez ya sea tarde. Adiós, Billy. ¿Cómo es? No. ¡Gracias! 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 ¿Qué hace usted por aquí tan lejos? Estoy de paso. Hoy fui a ver a mi tía Carolina. Ya veo. Está usted más bonita que nunca. Gracias. Quiero que me perdone. Estoy preparando la comida y es por eso que tengo... El rancho ha mejorado mucho. Muchas gracias. ¿Cómo anda todo por su casa? Bastante bien. Tenemos visita. Ya lo veo. ¿Cómo estás, Sally? Bien, gracias, Adam. ¿Qué averiguas? Lo que me imaginaba. Harvey tiene buen ganado, pero está pidiendo un precio muy alto. Si espera un poco, tendrá que bajarlo. Como usted diga, Adam. ¿Quiere cenar con nosotros? No sé si debo. La comida está buena. Hay pollo y maíz, papas y panecillos. ¡Los panecillos! Tendremos que comer sin pan esta vez. Yo les haré más. Estará listo enseguida. No, no se moleste, señorita Sally. No es molestia. Y no me llame más señorita Sally. No soy más vieja que usted. No es muy buen panadero, ¿eh? No, no se molestia. No, no se molestia. No es muy bueno. No, no se molestia. No, no se molestia. No, no se molestia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cállate! ¡Sale! Lo que pasó con Dave fue culpa de ambos. Éramos... muy jóvenes. Lo sé. ¿Por qué haría eso? Si no se lo imagina, no perderé el tiempo explicándolo. ¡FirstoraAL! Buena la violencia. Lebría испaneura. Y Mostraal. Los datos se híba. L�� ñ Seis muy Motorsamente. ¿Cuánta gente hay en el pueblo hoy? Los sábados por la tarde siempre es así. Todos vienen de compras y a la fiesta. Ya vuelvo. Voy a ir a saludar a Sally. Cree que hace bien. ¿Ella no es novia de Billy Buckley? No, pero a él le gusta. ¿A quién no? No tema, estoy desarmado. Hola, Sally. ¿Cómo va el negocio? Muy bien. Puede pasar, ¿eh? El Payson entró en su tienda ahora. Yo lo arreglaré. ¿Cómo? A mi manera. No puede ser, Sally. Si tu padre... Ya lo sé. Y no importa, te quiero. ¡Payson! ¿Te oyes? ¡Salga afuera! ¡Ya sabe para qué! Ed, no vayas, no. No puedo rehusar. No tienes revólver. No tengo. Él lo sabe. ¿Qué ocurre, Payson? ¿Quieres que vaya a buscarlo? Espera, Ed. Déjame que le hable y se marchará. No, Sally, me sé cuidar. Billy, si es tú, se entera de esto. ¿Tú? No te preocupes. Cuando se entere, será tarde. Sí, pero... No te metas. ¿Quién? No puedo aceptar tu reto. No está armado, ¿eh? ¿Ya lo ves? Lo puedo arreglar. Jamie, tu revólver. Dáselo. Bien, póngaselo. No, gracias. Es un cobarde. El famoso de Payson es un cobarde. ¿Aguantará un insulto como ese? Eso depende de quién venga. ¡Ah! 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 Vamos, levántese. Defiéndase. No, no quiero pelear contigo. Pues yo sí quiero pelear. ¡Ah! 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 Si tanto te empeñas, pelea conmigo. No te metas en eso, Adam. Ya lo hice. Con que ven, estás a tiempo. No, Billy, espera. Ya está bien, lo sigas. No va a dejar que maten a un Cartwright, ¿verdad? Supongo que no le importaría permitirlo. Si mi nombre fuera Payson, ¿eh? Él es diferente. Payson mató a su hijo porque le desafió. No, no es cierto. ¡David lo iba a matar a él! No puedo creer eso. No hables así de mi hijo. De Isvera. Un buen... Un gran chico. Quiero que lo echen. del pueblo, eso es todo. Me sentiré mejor si no lo veo más aquí. Papá. Billy, ¿qué vas a hacer? Acabar con esto. Dame tu revólver. Billy, quiero explicarte lo de él. No hace falta. Ya sé lo suficiente. No es como crees. Billy, escúchame. No fue culpa de él. Billy. Billy, ven acá. Papá. 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 Billy va a matar a este terno. No, tú puedes. No, tú puedes. Contéstame. Papá, por favor, abre la puerta. Papá. Tú le has mandado a hacerlo. No hiciste, ¿verdad? Oh. Papá. Oh. Doví. 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 ¿Todavía insistes, Biddy? He venido a decirle que se vaya ahora mismo de Virginia City, con que fuera. Le doy diez segundos para marcharse. Recoja sus cosas y lárguese. No me puedo llevar el rancho. ¡Ya lo oyó! Tú eres el que te vas de aquí, Biddy. No me molestes más, Adam. Te estoy hablando en serio. Adam, no te metas, no es asunto tuyo. Biddy tiene razón. Escúcheme, Ed. Si le hace caso, se va a arrepentir. No tengo otro remedio. Si no lo hago yo, lo hará usted. Y no es asunto suyo, Adam. Dese cuenta, Ed. No le conviene. Usted siempre perderá esta vez. Si lo mata, deberá marcharse. Dejarlo todo. Aquí su vida sería distinta. No lo comprendo. No sigas, Adam. Ya está decidido. Billy, me imagino por qué haces esto. Vienes aquí solo porque Cass te envió a vengar a Davy, ¿verdad? No. Esa no es la única razón. Es Sally, ¿verdad? La repite la historia de antes. Yo también la quiero. No debes pelear por ella. Es tuya, Ed. Está equivocado en eso. Entonces uno de los dos... ...tiene que morir. Esa es la única solución que hay, ¿no? No creo que haya otro modo mejor. Ya oíste lo que dijo. Tengo que aceptar el reto de Billy. Sería distinto si en vez de ser Ed Payson... ...yo fuera... ...Adam Catwright. Acabemos con esto de una vez. Estoy preparado ya. ¡Aquí está! ¡Aquí está! Lo siento, Adam. Pero hubiera ocurrido tarde o temprano. De no ser Billy hubiera sido otro. ¿Listo? ¡Aquí está! Ed. ¿Conseguiste lo que querías, eh? ¿Estás satisfecho? Debes sentirte muy hombre ahora, eh. Es más rápido que yo. 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 No hay nada malo interesarse en lo que hacen los besitos. Yo no acostumbro a meterme en la vida de los demás. Pero este jefe es tan curioso que no puede vivir sin averiguarlo todo. Ay, le gustaría saber que nos trajo al pueblo. Pues, eh, yo creo que a ustedes dos se lo puedo decir. Ven, aquellos dos caballos de allí. Ellos nos trajeron. Oye, a ver lo que se pasa porque están curiosos. Vamos, Joe, tardaremos una hora en hacer esto. Aguarda, quiero ver llegar la dirigencia. ¡Gracias! Oye, José, de solo pensar que me quedo en esta oficina en un día como este, me da escalofríos. Sí, yo sé lo que te da escalofríos también. Yo la vi, entra. Un momento, papá me dijo que tú harías lo de los papeles. Recuérdalo. Yo regreso enseguida, Joss, no te preocupes. Señorita, nosotros nos sentimos orgullosos de la hospitalidad de Virginia City y siempre un caballero espera las damitas de la dirigencia. ¡Oh, qué atentos! ¿Dónde está él? Bien, querida. Ven, debemos ir enseguida al hotel. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, señor. ¿Un cuarto? Sí, mejor dicho, dos habitaciones. Una para mí y otra para mi sobrina. ¿Dónde está el alguacil generalmente a esta hora del día? Si quiere verle, vaya a su oficina, queda muy cerca. Si no quiere que le vea, no vaya a la calle principal. Cuartos 10 y 11. No entiendo bien este nombre de aquí. Diga, ¿es... ¿Cranston? Sí, ese es mi nombre. Soy Homer T. Cranston. ¡Operos 10 y 11! Oye, Charlie, mira eso! Es justamente como una refrescante brisa de aire al puro de la pradera. Sí, y usted es como un ventarrón de un establo pestilente. ¡Eh, a dejen pasar, eh! Oye, cualquiera pensaría que no le agrada saludarnos. Claro que yo sé que no es cierto. Usted no nos despreciará a nosotros. ¡Sí, desde los dos de mi camino, Romeos de a centavo y medio! ¿Es que una no puede salir en este pueblo sin ver a un par de alcornocas miserables con cerebros de mosquitos? ¿De mosquitos? Sí, con cerebros de mosquitos. ¿Quiere que juguemos? ¡Suélteme! ¿Quiere que juguemos? ¡Suélteme! ¡No les voy a... ¡Ahora! ¡Suélteme! ¡No! ¡No, ratos! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No corro, ayúdenme! ¡ وxtra! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Fuértele! ¡No, no! ¡Fuértele! ¡Fuértele! ¡No, no! ¡Fuértele a la señorita! ¡Oh! ¡Aguarde! Aguarde. ¡Gracias! 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 ¡Sí, señor! ¡Tiene más musculatura que una mula! ¡Oh! ¡Es verdad, House! ¡Enséñale tu dentadura! Permítame presentarme, señorita. Joe Cartwright, su servidor. ¿Cartwright? ¡Pero Cartwright es usted! Una triste verdad. No puedo negar que es mi hermano mayor. ¡Mucho mayor! ¡Oh, escucha, Joe! ¡Y ese desagradable incidente que acabo de ver! ¡Una pelea callejera! ¿Una pelea, Joe? ¿No viste que ese par de borrachos molestaban a... ...eh, al joven, a James Burke? No intente burlarse de su hermano, Joe. ¡Eres estupendo! Y vino a salvarme de ellos. ¡Oh! ¡Tiene una musculatura maravillosa! Bien, ya que vio todos sus talentos. ¿Quiere conocer el aspecto agradable de Virginia City? ¿Quiere ir al restaurante Garthons? ¡Claro! ¡Tengo más hambre que una manada de lobos en pleno invierno! ¡Oh! Perdón. Será un placer aceptar su atenta irritación. Si es que... ¿Hoss puede acompañarme? ¡Oh! ¡Yo también puedo! ¡Por supuesto! Aguarda, Hoss. ¿No olvidarás los papeles que faltan? Es verdad. Tengo que hacer eso. Tal vez pueda ir allá después. ¿Le espero? Sí. No trates de hacerlo deprisa. Recuerda que eso es muy importante. Gracias de nuevo. De nada. Déjeme contarle de mi rancho. Lo llamamos La Ponderosa. ¿Cómo estás, Rocky? Oh, no muy bien, Joe. El lumbago que tengo me está matando. No me deja trabajar. Y, eh... No sé si tú podrías... Bueno, eh... ¡Claro! ¿Aquí tienes? Eres muy generoso. Adiós. ¿Se encarga de La Ponderosa usted solito? Bueno, claro que Hoss coopera en los detalles simples. Luego, papá y Adam, mi hermano mayor, atienden los trabajos sencillos del rancho, pero... yo soy el que manda, el administrador. Ya no hablemos más de mí. ¿A qué viene Virginia? Vine a acompañar a mi tío Gideon. Él se dedica a hacer inversiones en Plasterville. Creo que viene a cerrar un negocio aquí. Tuve que gritar para que me trajera. ¡Ey! ¡Tienen ensalada de col y patitas de cerdo! ¡Buenos días! Perdón. ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Si sigo comiendo así, se me va a reventar el corsé de apretado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡El almuerzo! ¡El almuerzo estuvo delicioso! El chef de aquí es famoso. ¡Oh, no! ¡Eran patitas de cerdo! Oiga... ¿No cree usted que ahora nos vendría muy bien dar un paseo? Yo puedo alquilar un coche, si le parece. Ya lo creo que me gustaría, pero... antes de salir debemos esperar a Jorge. ¡Oh, no, no, no! Él tardará demasiado para guardarlo. ¡Oh! Deje que pague la cuenta y nos iremos. No sé. ¿Qué le pasa? Mi billetera. Todavía la tenía cuando entramos. Le di dinero a Rocky. Recuerdo bien que la puse en mi bolsillo. ¿Nadie estuvo cerca de mí? Es decir, nadie excepto usted. ¿Le gusta bromear? Logró asustarme por un momento. Démela para poder pagar. ¿Qué? ¡Yo no tengo su billetera! Basta ya de chistes y deme la billetera. Déjeme decirle un par de cosas, señor Cartwheel. Cartwheel... ¡No me confunda con esas que se dedican a robar billeteras! ¡Ni de broma! Entonces, si no es una broma, ahí se debe ser su negocio. Y si no me la devuelves, se la voy a quitar a la fuerza. Usted dijo que es un caballero. ¡Usted no es más que un coyote desvergonzado con cara de hiena némica! Está bien, usted se lo ha buscado. Y ahora, señorita carcelista Flint, yo la llevaré a ver al alguacil. ¡No, no, no hará eso! ¡No, no, no! ¡No! ¡Vámonos! ¡Viva la cruzada con gusanos! ¡Andando! ¡No! ¡No, oye, suélteme ya, monoconímpulas de orangután! ¡Ah! ¿Ves lo que yo estoy viendo? Y todavía quería sentarse frente a la tienda que queda al final de la calle. He visto más acción aquí esta mañana que durante toda la basaca de Áramos. ¡Je, je, 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 je! ¡Suélteme, imbécil! ¡Es usted un cobarde! ¿Cómo se atreve a tratar así a una mujer como yo? ¡Alguacil! ¡Suélteme, le digo! ¡Y no responde! ¡Le voy a levantar una oreja de un mordisco! ¡Silencio! ¡No deje que su cara bonita le engañe al alguacil! ¡No es nada más que una experta carcelista! ¡Legísela! ¡Me robó la billetera! ¡Lo que esta higiene dice es una cochina mentira! ¡Yo no he tocado su mugrosa billetera! ¡Y si usted se atreve a acercarse, le saco los ojos! ¡Quieren calmarse un momento! Escúchame, Joe, yo te conozco hace tiempo, y si vienes aquí a acusarla a ella de robar tu billetera, ha de ser porque de veras tú crees que ella fue. Por otro lado, aunque ella es forastera, no tiene cara de cerratera profesional. Mirándola bien, parece ser una joven muy simpática. Sí, espere y óigame, ¿no se da cuenta de que es fingido alguacil? Los hombres como yo son sus inocentes víctimas. Aprovecha cualquier descuido para robar billeteras. Regístela y verá que la tiene. ¡Hágalo, alguacil! ¡Hágalo si es que se atreve! ¡Le aseguro que le pesará la hora de haberlo intentado! Tenemos que estar más alerta, alguacil Copi. Estamos progresando tanto que ya vienen toda clase de rateros. Agarré a este con las manos en la masa, y lo que es peor, se atrevió a robar mi billetera. Un ratero profesional. Le encontré esto encima. Tuvo una mañana muy productiva. ¿A dónde piensa ir ahora, enano? ¡Venga! Yo no voy a tocar siquiera esa cosa que está ahí, pero... Si no me equivoco, esa billetera pertenece al caballero Cartwheel. Cartwright. Yo me siento avergonzado. No sé qué voy a decir. ¡No sabe lo que va a decir! ¡Claro que no sabe qué decir! ¿No ve que ya fue dicho todo? ¿Me voy ya, alguacil? Cuando quieras. Eso es por las patitas de sus parientes que comí. Adiós, alguacil. Adiós, alguacil. No. Eh, perdónen si interrumpo. Mi nombre es Gideon Flink. Supongo que usted es el alguacil. Soy yo. Oh, disculpe. Roy Coffey es mi nombre. ¿En qué puedo servirle, señor? Verá, preferiría hablar de a solas, algo así. Sí, con permiso. Escucha, alguacil. A mí me persigue un hombre loco. Tenga, eh, quiero que lea esto. Sí. Gideon Flink, correo de Plaiserville, California. ¿Le voy a buscar? Dice que le va a romper a usted la crisma cuando lo vea. Oh. Le dará una paliza. Oh. Y luego le asesinará. No, eh... Escribe un tal Bert. Bien, dígame quién es. Eh, Bert. William Bert. ¿Sabe? Le llaman Bert Tirofijo. Bert Tirofijo. Déjeme decirle que el negocio mío es el de inversiones y trabajo en Plaiserville. Este Bert decidió invertir nueve mil dólares en varias acciones y él me encargó que lo hiciera. Pero todos saben bien que no siempre uno negocia con ganancias. Por supuesto. Y claro, señor Flink, no tiene que decirme que Bert, además, lo perdió todo. Lamento decirle que sí. Todo, excepto mi comisión, claro está. Oh, eso es natural. No pretendería dejarlo sin su comisión. No sé cómo este Bert cree que yo le engañé que usé su dinero. No comprendo cómo él se atreve a creer algo así. Ay, Chávez, tiene que salvarme. Posiblemente vendrá Virginia City a asesinarme. Tranquilícese un poco ahora y déme la descripción de él por si viene aquí. Yo querría hacerlo, pero hice el negocio por carta y jamás vi a Bert. Pero oí decir que es fuerte, grande y malo. Si no puede describirlo, ¿qué quiere que yo haga? No. No. Eh, amigo. Eh, ¿a mí? Tienes fósforo. Sí, eh. ¿Dónde está su tabaco? Bueno, yo pensé que si me da el fósforo también querrá darme el tabaco. Bueno, ¿no cree usted? ¡Deme la llave, por favor! ¡Oh! Por allí, señorita. ¡Deme la llave, por favor! ¡Hola, señorita Cranston! ¡Hola! Me parece que confunde mi apellido. No soy Cranston, soy Flinch. ¿Flinch? Yo no entiendo. Su tío puso su nombre en el registro como Hepziba Cranston. ¡Hepziba! ¡Deje ver eso! ¡Hepziba! ¡Es cierto! ¡Hepziba! ¿Cómo pudiste, tío Gideon? Yo creí, yo creí que te gustaría ese nombre. ¿Acaso parezco una Hepziba? Ni yo no pareceré tu tío Gideon cuando, cuando ve el tiro fijo decida matarme, lo que posiblemente hará. Ahora que pusiste allí mi verdadero nombre, él tendrá que verlo. Pero, es que yo no sabía nada. Tío, yo creí que venías a terminar un negocio, ¿no? huyendo de un hombre. No quería que tú te preocuparas. Pero, ya te enteraste y pronto perderás a tu tío. Oh, es probable que tú te imagines eso, que William Berkley se acuerde ya de ti. Pues, esto no es imaginación mía, no lo es. Si aún no lo crees, léela. Ay, si fuera joven sería distinto y le daría de palo si fuera un joven fuerte. Ah, yo sé que tú lo harías. Sí, pero, ya no soy nada de eso, eh. Tío, tú también viste aquella cabaña vieja que queda tres kilómetros más o menos, ¿verdad? Pues sí, cerca del río había una. Es la que te digo. Tío, ese es el escondite perfecto. Compra comida para varios días y alquila un coche. No, no resultará. Berk se enterará de que vine al hotel y averiguará el escondite. Pero me dijiste que él no te había visto nunca. Eso no lo detendrá mucho tiempo, ¿no? Jennifer, he oído varias historias de Berk Tirofijo y todos aseguran que es extraordinaria la fuerza de ese hombre. Y la mía no llega a ordinarias. ¡Eso es! ¿Qué es? No voy a dejar que a mi tío favorito le den una paliza. Tú irás a esconderte a esa cabaña. Cuando Berk llegue acá no tendrá que buscarte porque encontrará otro hombre y Berk pensará que eres tú. Pero no entiendo, Jennifer. ¿Crees que va a aparecer uno que quiera tomar mi lugar para recibir golpes? ¿Para recibir golpes? ¡No! Para decir que es mi tío, sí. Si es que logro convencerlo. Y creo que lo lograré. ¿Qué te pasa, Rocky? ¿Se te ha perdido algo? Sí, y no solo eso, sino que el lumbago que tengo me está matando y ya ni puedo trabajar. Yo odio tener que recurrir a los amigos, pero... Aquí tienes, Rocky. Gracias. Olvídalo. Gracias. ¿Ahora estás seguro, tío Gideon? Tienes suficiente comida y también leña. Pues aún no me gusta nada la idea de quedarme aquí. No es mucho mejor que recibir una paliza como la que prometió darle ese tipo Berk. Tengo un pequeño plan que no fallará. Y creo que no me será difícil tener otro tío. Allá voy, Hoss. 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 Le juro que todavía no he olvidado la lección que le dio a los tipos que me estaban molestando. Oh, eso sé. Ninguno de los dos sabía pelear y estaban borrachos. Yo le apuesto a que no hay ningún hombre que pueda garcía a usted. Oh, tiene que haberlo. Supongo. No, no, Hoss. Usted es un hombre que puede defender a una joven de esos en los que una puede confiar. Oh, usted... Usted puede pedirme lo que quiera y esté segura de que la complaceré. Oh, no, no, Hoss. Ya he hecho más que suficiente por mí, de veras. Eh... Pero hay algo. Un... Pequeño favor que querría que aún me hiciera. Cuente conmigo. Oh, ya le dije que mi tío Gideon es tan viejo que... Que se ha cansado con el viaje y no podrá enseñarle el pueblo a... A un cliente que va a llegar dentro de poco. Yo... Yo quería saber si usted puede hacerlo. Oh, pero es que yo... Él se aburriría. Yo no sabría qué decirle. Oh, Hoss. Usted lo haría muy bien. Él no conoce al pobre tío Gideon, así que el señor Burke pensará que... Que usted es mi tío. Oh, pero es que yo no sé si eso es... Es algo muy sencillo, Hoss. Eh... Lo que el señor Burke espera del tío es muy poco. Invitarlo a cenar, beber unos whiskeys. Es más, yo creo que cuando le vea usted se irá, ya que él es un hombre muy ocupado. Lo que más temo es que es probable que yo lo estropee todo y meta la pata. Yo soy tan torpe. Eh... Pero... Si en realidad usted quiere que yo lo espere... Oh, Hoss. Sí, eso es en realidad lo que quiero. Está bien. Acuérdate, déjame ver si te entiendo. Jennifer quiere que te hagas pasar por el tío de ella. Echarles un rato con ese señor Burke e invitarle unos whiskeys. Eso es. Ahora voy a subir a esperar a Burke. Voy a quedarme hasta muy tarde, de modo que no tienes que esperarme. Es mejor que regreses ahora mismo al rango. Oh, no, no, Hoss. Yo prefiero quedarme para acompañarte. Oh, no, Hoss. Perdiste la oportunidad de hacer amistad con Jennifer. Ahora vas a volver a la Ponderosa y dile a papá que no cenaré con ustedes. Adiós, Hoss. 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 ¡Gracias! Vaya, ¿qué quieres, pequeño? ¿A quién buscas? Quiero ver a la señorita Flynn. Yo soy habla. El jefe de la oficina de la diligencia me dio cinco centavos para que viniera a decirle que fuera ya. Creo que hubo un error con el boleto suyo. Es lo que faltaba. ¡Que se equivocaran! Bien, gracias. Esto es para ti. Gracias. De nada. Adiós. ¿Qué pasa, muchacho? Bien, lo más rápido que pude de la ponderosa. Algo terrible está ocurriendo. ¿Qué es lo que pasa? ¡Fuego! ¡La ponderosa se está quemando! Toma, dile a esta señorita lo que me has dicho, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¿Quién será lo que ocurre ahora? Pero qué pachada Hice lo que usted me dijo Lo noté, sí Aquí tienes otros cinco centavos, Sam ¿Cinco? Oye, ¿no estarás haciendo trampas en el juego? Ha ganado todos los juegos, uno detrás de otro ¿Por qué hiciste esa jugada? ¿Que por qué la hice? ¿Tú me aconsejaste hacerla? Ah, bien, sigue jugando tú, a ver qué tal sales Vamos Está bien, ya verás Empecemos otro Nos jugamos sus días de cárcel, así que pronto saldrá Ya no tendré con quién jugar, a no ser contigo Yo fui quien te enseñó a jugar Sí, ¿eh? A ver si dices que inventaste el juego Juega esta, la como ¿Y ahora qué puedo hacer? Cuidado, no muevas esa Bueno, ahora usted No nos toques Les agradezco mucho que vinieran desde Chicago solo por ayudarme El jefe nos dijo que ayudáramos en todo a ver tiro fijo ¿Crees que no se habrá ido de Virginia City? Sí, desde que él llegó no ha salido otra diligencia Y aquí hay un solo hotel Bien, he esperado con ansias esta venganza desde hace tiempo Eh, quiero que vayan a vigilar la otra puerta Quizá el señor Flinch pretenda escapar por la puerta del patio Y no quiero que hagan ruido, hay que usar la cabeza Ya lo sé, no creerá que es la primera vez que hacemos un trabajito como este Perdonen, olvide que son de Chicago Jugaré esta Mejor esta otra ¿Ves? Bueno, yo te lo dije, ¿no? Si gana este juego saldrá libre hoy Ya tú has perdido por lo menos nueve juegos ¿Viste eso? No pasarás de ayudante Vamos, le dejaré salir Son unos brutos que no saben dónde tienen su gana ¿Usted? Hola Jennifer, qué sorpresa, ¿no le parece? ¿Qué ha hecho con Joss? ¿Qué hace aquí? ¿O es usted? No, 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 no me bautice más Ya tengo suficientes nombres para varias vidas Quería esta oportunidad para decirle que fue un error fatal Eso es poco comparado con el error de venir acá en lugar de Joss No se paren esa corriente Apuesto a que tuvo algo que ver con aquel recado falso de la oficina de la diligencia, ¿verdad? Algo de eso Y logré que Joss volviera a la ponderosa Oh, no No dicen que en la guerra y en el amor todo vale Esto no es la guerra, pero quizás Oh, Jennifer, no se porte así Me porto como a mí me da la gana Eh, óigame Diga Estoy buscando a un hombre No lo sé describir, pero sé que se llama Gideon Flinch Eh, cómo no Cuarto 10 ¿De veras está aquí y usa su propio nombre? Le diré Cuando llegó, dijo que se llamaba Homer T. Cranston Yo no pareceré muy inteligente, pero comprendí que él me mentía Sí Cuarto 10, ¿eh? Gracias Escuche, usted quería que Joss fuera Gideon Flinch Y ahora yo voy a ser Gideon Flinch Usted no debe ser Gideon Flinch ¿Por qué no, eh? Ya yo sé que Joss tiene unos músculos de acero, pero... Eh, ya usted verá que... Que yo tengo habilidad para causar una buena impresión Al señor Berg Debe ser el señor Berg No Oh, Jennifer, no se preocupe usted Quiero demostrarle que siento lo que pasó esta mañana Seré el más convincente de los Gideon Flinch que conozca Se lo prometo Ya verá qué bien voy a impresionar a ese Berg Ah, no olvide decirme, tío ¿Es usted Gideon Flinch? Pues sí, el mismo, pero supongo que usted es el señor Beck Con que usted es el que se quedó con los nueve mil dólares que le di No crees que era un joven, sino un viejo Pero me alegro de eso Ya que así le podré pegar aún más Cuidado Vaya, Berg no se equivocó, eh? Quiere escapar del hotel muy calladito por el patio Sí, ahora va a quedarse quietecito, Flinch ¿Flinch? Oh, no, ustedes me confunden Mi verdadero nombre es Jake, J.D. Whistle No pretenda engañarnos Jake The Whistle está preso en Detroit Oh, este debe ser algún otro J.D. Whistle Usted dice que es Jake The Whistle Y nosotros decimos que es Gideon Flinch ¿Nos cree mentiroso? Aguarda un segundo y veré si lleva una identificación Oh, vaya Mira esto En la billetera y en todas las tarjetas aparece un solo nombre Gideon Flinch Este reloj tiene un nombre grabado Gideon Flinch Oh, yo me encontré eso Me llamo Jake, J.D. Whistle Oiga, aún no nos conoce ¿No cree usted que es injusto el mentirnos? Aunque no lo crea Somos tan sensibles Que nos ofendemos fácilmente Y eso no le conviene Como le dije, Flinch Nadie le roba nueve mil dólares a Berg Tiro Fijo Y vive para contarlo Ah, pero no voy a darle la lección aquí Mis muchachos Y yo vamos a llevarlo a dar un paseo al campo Prefiero hacer ese trabajo al aire libre Escúcheme, señor Beck Aquí ha habido un terrible error Ajá, y usted lo hizo Y ese fue atreverse a engañarme y quitarme lo mío No, 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 no Escucha un momento Yo... yo no le he engañado De veras Yo no le he engañado a usted ni a nadie Verás, lo que pasa es que Yo no me llamo Gideon Flinch De veras Claro, claro Este es el cuarto de Gideon Flinch Se quedó con mi dinero Y ahora pretende hacerme creer que no es Flinch Pero será inútil Jennifer, usted Es la que puede decirle Al señor Beck, ¿quién soy yo? Hable Sí, diga la verdad Nunca digas mentiras Tú lo decías Tío Gideon ¿Tío? Eso no es cierto Todo esto es un plan de ella Para proteger a su tío Yo nunca le he engañado a usted Y lo que es más Yo no soy Flinch Sino Cartwright Yo Cartwright No lleva algo con que probar Que usted es ese... ¿Cómo dijo usted? Cartwright Cartwright, sí Cartwright Sí, claro Yo tengo aquí la prueba Tengo... Yo... Creo que... Olvidé mi billetera En la oficina del alguacil No voy a dudar eso El alguacil se dedica a guardar billetera Oígame ahora Gideon Flinch Si no quiere averiguar por qué me dice el tiro fijo Debe quedarse quietecito Mientras yo amarro a la señorita No querrá que ella vaya a avisarle al alguacil Cuando salgamos Jennifer ¿Qué espera usted? ¿No va a hablar a decir quién soy? Ya lo dije antes Tío Gideon ¿Por qué no bajará Burke? ¿Ya debería saber que Flinch no está en el hotel? Está con nosotros Pero... Pero muchachos Les juro que me llamo J.D. Whistle ¿Todavía están ahí? Sí, verá que estamos aquí Está bien, esperen Ya mismo voy a bajar Y llevo conmigo a este ratero aficionado Que es Gideon Flinch Ya lo verán ¿Lo tienes ahí? No sé si... ¿Quién es este? Ya lo ven, se lo repetiré Mi nombre es J.D. Whistle ¿Qué es lo que se llama? El que está sobre ascuas aquí es papá Ha perdido tres veces ¿Tú no le dijiste a un chico más o menos de ese alto que había fuego? No debes estar tanto al sol, hijo Por lo visto el pobre ya estuvo demasiado Ya comprendo Joe es el autor de todo esto Espera que lo agarre Papá, lo que pasa es que una joven muy linda Vino hoy en la diligencia Y Joe la invitó a almorzar Luego desapareció la billetera de Joe Y él creyó que ella la había robado Ella quería que yo aparentara ser su tío Gideon Flinch Porque él está cansado Y no quería ver al señor Burke Oh, te lo explicaré luego papá Voy a matar a ese Joe Tal vez es mejor averiguar lo que ocurre Te toca jugar papá Bien este sitio me gusta Vamos muchachos, terminó el paseo Este coche es más incómodo que los de Chicago Tenemos que decidir cuál de estos dos hombres es en realidad Gideon Flinch Oiga, le vuelvo a repetir que yo soy J.D. Weasel Cállese De algo estoy seguro Uno de los dos miente Oiga señor Burke ¿Por qué no le pregunta a algún vecino? Cualquiera le dirá quién soy yo Tengo una idea mejor aún Porque no los matamos a ambos Es verdad, el jefe nos dijo que ayudáramos en todo a tiro fijo Oh no, muchas gracias muchachos Pero me gusta ser justo siempre Los de la cabaña podrán ayudar Cuando yo les pregunte si conocen a alguno de ustedes Sabré cuál de los dos es Flinch Vengan ¡No! 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 ¡Socorro! ¡No! Ya verá lo que va a pasar por haberse burlado ¡Socorro! ¡No! 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 ¿Cómo, Jennifer? Joe te hizo esto Yo hice lo que Joe dice No, no, Joss, eso es obra de Burke No era cierto lo que le dice Joss Burke venía acá a pegarle a mi tío Gideon Yo creí que después de verle a usted, él no volvería a seguirnos más Pero Joe quiso quedarse en lugar de usted Y Burke llegó y se llevó a Joe y le va a dar una paliza Él cree que Joe es mi tío Gideon Jennifer, usted estuvo aquí, ¿por qué no le dijo a ese Burke que Joe no era su tío? Me siento tan avergonzada, pero tenía miedo de que encontrara a mi tío Y yo estaba enojada con Joe por lo que me hizo antes No había ido a publicarme, si no tiene remedio, ahora lo que hay que hacer es encontrar a Joe Sí, y enseguida, Joss, lea esta carta y verá por qué Burke está tan molesto Léala, Joss Y lo peor es que hay media docena de caminos que salen de Virginia City Yo voy a ver si alguien les vio salir, solo así podré encontrarlos pronto Es cierto, Joss, yo voy a alquilar un coche, iré a ver cómo está tío Gideon Gracias a Dios estás salvo Cállese la boca Eh, hola amigo, usted es de aquí de Virginia City, ¿eh? Eh, pues, eh, sí Entonces, tal vez pueda ayudarme a resolver un problema Eh, antes me presentaré, soy William Burke, pero todos me dicen tiro fijo Eh, soy forastero y conozco a pocas personas Quizá usted pueda identificar a un muchacho del pueblo, amigo, eh Ese es el verdadero Gideon Flinch, escuche, Burke, ese es Gideon Flinch Lo vi en la oficina del aguacil, y él llegó hoy en la diligencia ¿Por qué no se calla, idiota? Solo falta que diga que yo soy Flinch Eh, quiero decir ahora cuál es su nombre, señor Pues, eh, Cranston, sí, Homer T. Cranston Eh, mucho... Cranston Ese es el nombre que usó Gideon Flinch al llegar al hotel Sí, él es tiro fijo Recuerdo que debí llegar en la diligencia esta mañana Con este ya son tres Gideon Flinch que hay que asesinar Ah, la diferencia es tan poca Uno, dos o tres El jefe dijo que ayudara en todo a tiro fijo Está bien, que todos los Flinch entran en la cabaña Voy a averiguar la verdad Oigan, al menos sé algo Uno de ustedes me robó nueve mil dólares No quiero enojármelo, oyen ¿Cuál de ustedes es el verdadero Flinch? Créanme, soy Jake DeWeezer Y yo me llamo John Cartwright Yo, yo soy Cranston Hombre T. Cranston Parece que alguien viene para acá Vayan a ver quién es ¡Suélteme! ¡Que me suelten! ¡Suélteme! Ya sabemos todos quién es ¡Suélteme! ¡Gorilas siete vecinos! ¡Suélteme! ¡Mosquitos sin cerebro! ¡No se agarre ahí! ¡No entiende! ¡Suélteme! Así que pudo soltarse y seguirnos a todos acá, ¿eh? Está bien, ya que lo hizo Quiero que me diga cuál de estos es su tío No quiere hablar todavía Bueno Oiganme ahora bien Voy a darles tres minutos Para decir quién es Gideon Flinch Los muchachos y yo esperaremos afuera Mientras lo deciden Yo no bromeo, solo tres minutos Recuérdenlo Yo le vine a dar una buena paliza a Flinch Y me parece que no es justo Que tenga que dársela a todos, ¿no? Oh, no quiero que él les dé una paliza por mi culpa Tengo que decirle a ver que Flinch soy yo Pero no puedo Oh, no te asustes, tío Gideon Solucionaremos esto ¿Cómo es que todos ustedes llegaron aquí? Más bien, díganos usted cómo llegó acá ¿Huss regresó al hotel y me desató? ¿Así fue? ¿Cómo? ¿Huss lo sabe todo? Sí Yo le dije la verdad a Huss Y también sabe lo de la carta de mi tío Yo se la di Entonces mi hermano tiene la carta Sí Eso va a ser nuestra salvación Les explicaré lo que podemos hacer Diga y cuente conmigo ¿Y conmigo? Que no sea otra de sus locuras Verán Yo sé que a Huss no le va a gustar esto Ya pasaron los tres minutos ¿De quién es ese reloj? Es de Flinch Yo pensé que cuando termines con él No lo va a necesitar Con que usted es Gideon Flinch Yo lo supuse No, no, no Yo no soy Escuche, Burke Nosotros hemos decidido decir la verdad Esta vez le doy diez segundos Diez Verá Le voy a decir la verdad Ya se acabó esta farsa En fin Que no voy a dejar que nos asesinen a nosotros Por querer proteger al verdadero Flinch ¿Cómo? Es que hay otro Gideon Flinch Oh, sí ¿Cuatro Gideon Flinch? Cuatro Gideon Flinch Ahora verán Todo fue parte del plan Sí, todos decidimos proteger a nuestro amigo Gideon Flinch Él es tan bueno Y... Nuestro plan era confundirlo a usted hasta cansarlo Usted no va a pretender que le crea otra vez, ¿eh? Oh, no Escuche, Burke Le llevaré a donde está el auténtico, el verdadero Flinch Hay que regresar al pueblo enseguida Ah, y yo le probaré que él es Flinch Ya que lleva la carta que usted escribió, ¿no? El correo solo entrega las cartas a sus destinatarios Si no es verdad, le juro que lo mataré Sea o no sea Flinch Eh, Rocky, ¿no has visto pasar a Joe? No, Joss, no lo he visto desde esta mañana Pero mi lumbago es... Sí, sí, Rocky, ya lo sé Eh, ¿no has visto mi tipa en el suelo? ¿El segundo le tengo? Sí, Jeff, ¿dónde estará el otro? Ve a aquel Ese es el único Gideon Flinch Bien, vayan por él ¿Qué esperan? Si ese es Gideon Flinch Creo que no te será tan fácil vencerlo Aún nadie me ha ganado Además, tengo una ventaja sobre ese hombre Yo tengo la razón y él no la tiene Eso ayuda Y si eso fuera poco, somos más Pero voy a ver si es verdad que lleva la carta que le mandé Oh, sí, él la tiene Tú me acompañarás Vamos Toma mi revólver Viquila esto Hola, amigo Hola Flinch Es el verdadero Gideon Flinch Al fin lo he encontrado Eh, ¿quiere decir que usted es Bert Tirofijo? Quiero aclarar una confusión Mi nombre es Oscar Ray Y usted se llevó a mi hermano A Joe Usted es Gideon Flinch Está lejos Aparte de eso Claro Pégale Pégale Fuerte Pégale El da duro Espere, Flinch Si mis golpes no han podido hacer que se tambalee Yo no quiero seguir peleando Buena pelea, hermano Oh, eres maravilloso Por Dios, díganme ¿Cuál de ustedes es Gideon Flinch? Confundido aún, eh La verdad es que yo les estoy muy agradecido a ustedes Hay que buscar al alguacil ahora No creo que lo van a encontrar Oí decir que el alguacil y también su ayudante Están buscando a un carterista que escapó de la cárcel Se llama J.D. Weasel Eh, sí, a mí Les repito que ese soy yo Ya lo ven, J.D. Weasel Creo que de verdad era Jake D. Weasel Yo, yo quiero volver a Chicago Bien, eh Ahora se lo ruego Debo saber la verdad ¿Cuál es Flinch? Burke Este es el único Gideon Flinch que hay Sí, el único Ah, él quiere matarme Ah, él no va a hacer eso No se preocupe Bien, eh Si usted no es rencoroso Olvidaremos el pasado Oh, sí, le doy mi palabra No quiero volver a ver a ninguno de ustedes Ahora que ya terminó todo hoy Y ya que el restaurante todavía está abierto ¿Qué me dice de comer con el más simpático de los Catfiles? Pues creo que es una buena idea Si es que el más simpático miembro de la familia quiere llevar ¿Qué me dice de comer? Después de ver tantas cosas estoy completamente chauro Je, je, también yo Ha sido un día muy emocionante más que lo del Álamo Bien, me voy a descansar Ah, sí Postal Debe ser duro trabajar con este calor y encadenado Esos son como animales No les tenga compasión ¿Merendaron ya? Sí También descansan varios minutos cada hora Su padre lo ordenó ¿Acaso cree que no cumplo? Mi padre le paga al Estado por el trabajo de los presos Deben ser bien tratados mientras trabajen en La Ponderosa Sí Ah, no temas, yo los trataré bien Son como hijos míos ¿Quiere un trago? No, gracias Ahora no Tiene un gran caballo Todavía no está bien domado, es nervioso Mírenlo Con dinero Muy limpio y con un gran animal que le lleva donde le dé la gana Ya verán Un día de estos voy a ser como él Oye, Kid No hables más si no quieres que me moleste Se espantó Muchas gracias ¿Por qué? ¿Por qué? Por salvarme la vida No lo hice por usted Lo hice solo por su caballo No te lo voy a decir de nuevo Sigue trabajando Ya va a trabajar Estamos hablando ahora Puede ser prisa ¿Cómo se llama? Kid Danny Kid Mucho gusto, yo soy Joe Cartwright Querría poder pagarle el favor Eso es una broma ¿Eh? Muy gracias Ya lo creo ¿Qué haría usted? Dígamelo ¿Qué le gustaría más? Muy bien Usted puede hacer algo Ordénele soltarme Prisión territorial de Yuma Señor Cartwright Agradecemos el trato que le da a los presos Mientras trabajan para usted en La Ponderosa Pero ¿No cree que ya sería demasiado Querer dejar en libertad A ese Danny Kid? Pues Como le dije Nos gustaría que le dejaran libre Así lo recomienda el gobernador En la carta que les dio Usted conoce bien al preso Sé que me salvó la vida ¿Qué? Traiga a Kid Él mismo les hablará algo más de él Y luego ya me dirá Si quiere que le dejemos libre ¿Sabe por qué está aquí? No señor El señor Ben Cartwright Y sus hijos son dueños de La Ponderosa Ellos vienen a sacarlo de la cárcel Convencieron al gobernador Para que le concediera el perdón A condición de que también yo lo haga ¿Cree usted que es justo hacerlo? Usted sabrá si debe dejarme salir ¿Qué edad tienes, hijo? 23 años ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 10 años Desde los 13 años ¿Por qué? Porque maté a otro ¿Por qué? Trató de quitarme mi pastel ¿Tan solo por eso? ¿Cuántas veces le sirven a usted un postre? Siempre que quiero En el orfelinato es una vez al mes ¿Lo comprende ahora? ¿Pediste a tus padres, eh? Sí, a los 5 años ¿Estuviste en el orfelinato y luego en esta cárcel desde entonces? Exactamente, señor Cartwright He estado Enjaulado ¿No le parece Que ya él pagó por su delito? Quizá olvida que aquí tenemos una prisión Y no una escuela Si la hubiera dejado en libertad Hubiera cometido otros delitos enseguida No tiene a nadie ¿Qué cree que haría él? Ahora tiene ¿Se da cuenta de lo que quiere hacer, verdad? Él es como un animal salvaje No conoce la honradez Ni la decencia Puede convertirse en su enemigo En un terrible enemigo Déjelo salir libre esta vez Yo me hago responsable de él Saldrá bajo la custodia de Joseph Cartwright Pórtese bien durante un año Y será libre por completo Pero recuerde que a la menor falta Volverá a la prisión Y será para siempre ¿Entendido? Lo entiendo Ahora se marchará con ellos Un momento, Kid Le devolveré una cosa Esto fue todo lo que trajo Cuando vino aquí hace diez años ¿Se dan cuenta? Ni sabe dar las gracias Bien, señores Solo me falta desearle suerte Muchas gracias por todo, señor alcaide Ahora les ruego que me disculpen Lo oíste, hermano De ahora en adelante eres responsable de él Sí Joseph Tú debes volver a la Ponderosa Llévate a Danny O si yo le prometimos al señor Carter Comprarle un toro de raza Ah, di a Adam que no olvide la fiesta para Carter Bien, papá Y escucha No debes preocuparte Danny y yo seremos amigos Eso espero, hijo Que sean amigos Esa es tu responsabilidad, Joe Ya lo sé No debes etme ¡Gracias! Hola, Dani. Perdona, pero no me gusta que alguien se me acerque sin hacer ruido. No lo volveré a hacer. ¿Te ocurre algo? No, no, no. No dormía. Estaba recordando un poco. Confiarás en mí, ¿eh? Allá me trataron como a un animal. Tal vez te va a gustar saber lo que piensan las fieras al salir de la jaula. Sí, querría oírlo. ¿Qué ves tú allá a lo lejos? Nada que no haya visto a menudo. ¿Hay algo que no ves? Paredes. ¿No te fijaste en eso? No hay paredes. Desde que puedo recordar, eso era todo lo que veía. Paredes. Paredes que le aprisionan a uno. Nunca faltó una pared frente a mí. A veces la sentía... ...asfixiándome. Paredes que le perdimos a helemaal la vez. figuring quela vez... ...ahí. T checklist en el sombroso. Dan an要untro, luces que le perdimos ahora. ¡Gracias! Vaya, ya era hora de que llegaras. Pensé que te habías perdido. En cuanto falte un par de días, empieza el pánico. El único que vas a sentir pánico vas a ser tú cuando veas el trabajo que se te ha acumulado. ¿Cómo? ¿No hiciste mi trabajo? No. Adam, este es Danny Kid. Danny, él es mi hermano mayor. Mucho gusto. Hola. Veo que todo marcha bien. Todo a excepción de una cosa. ¿Ya lo ves, Danny? ¿Qué pasa? ¿Robaron tus ahorros? Se trata de Sancho. ¿De Sancho? ¿Qué le pasa? Está mal. No puede levantarse. Tratamos de ayudarlo, pero fue imposible. Ese es el caballo que me tiró al suelo. ¿Dónde está? En el establo. Vamos. Ven, Danny. Está muy mal. Tiene las venas hinchadas. Traje al doctor por la mañana. Él no pudo hacer nada. ¿Van a matarlo? No lo podemos evitar. Quizás se pueda salvar. No creas que nos gusta matarlo, Danny. Pero no hay más remedio. Me permites salvarlo. Es decir, intentarlo. ¿Tú sabes curar caballos? En la prisión tuve oportunidad de hacerlo. Te creo, pero quizás no estarían tan graves como ese. Inténtalo. ¿Yo? ¿Qué? Podré montarlo. Si lo curo. Si lo curas, voy a dártelo. ¿Te ayudo? Sí, ya lo creo. ¿Por dónde empezamos? Pues, el estar acostado le causará la parálisis. Es preciso, por lo tanto, que se ponga de pie. Oh, eso nos dará mucho trabajo. No mucho. ¿Tienes una faca para levantarlo? Sí, tenemos una. Bien. De esa viga podemos amarrarlo. Lo pondremos de pie. El peso será menor y no sufrirá. Le pondremos mantas calientes y, de él mismo, depende lo demás. Pues, cuanto antes mejor. Lo pondremos. Lo pondremos. Lo pondremos. ¿Va bien por ahora? ¿Tienes caldero donde hervir las mantas? En el patio. Tenemos que traerlo aquí. Sí. ¿Hasta cuándo haremos esto? Hasta que mejore o se muera. ¿Va bien por ahora? ¿Va bien? ¿Va bien por ahora? Parece que se va a curar, ¿eh? Yo sé que se va a curar. ¿Te molestará que te pregunte algo? No creo. ¿La ropa que tienes puesta es tuya? ¿Esta? ¿Ese revólver te pertenece? Sí. Ya ves, todo lo que tienes es tuyo, ¿verdad? Así es. Lo único que yo recuerdo que fuera mío es esto. Es de cuando tenía cinco años. Después de eso, todo lo que tuve fueron sobras, lo que tiraban. Y ni siquiera eso podía decir que era mío. Nunca volví a tener algo hasta hoy. Esa es la diferencia. Sí, te entiendo. ¿Cómo va el trabajo? Bueno, bien. Tratando de mantenerme limpio. ¿Te quedaron bien los pantalones? ¿Y el caballo? Oh, ya está bien. Le di de comer. Oye, esta noche le damos una fiesta en casa al viejo Carter. A él fue a quien papá le trajo aquel toro. Supongo que irás. ¿Tú quieres? Sí, por supuesto. Entonces iré. Nos veremos luego. Bueno. Vamos, Taylor. No es para ti solo. Bob Stevens, no puedes negar que eres guapo. Sí, no cabe duda. No solo eso, sino también un engreído. No hay que ser tímido. La timidez no atrae a las jóvenes bonitas, Taylor. Y por eso no soy tímido. ¿Esperas divertirte hoy? Mucho, vas a verlo. Estate pendiente de mí esta noche. Haz lo que yo haga y bailarás con las más bonitas. Sí, estaré pendiente. Taylor, ¿sabes lo que aún me hace falta? Un lazo de color, brillante y atractivo. ¿Para esconder lo sucio? Que llame la atención de ellas. Es el toque final. ¿Tienes uno así, Taylor? No, los míos son muy serios para ti. Debe haber alguien que tenga uno. Tal vez el muchacho nuevo. Veré si lo tiene y se lo pediré atestado. Vas a perder el tiempo. Yo creo que ese no se puso un lazo en su vida. Voy a ver. Mira esto, Taylor. ¿Qué es? Parece un soldado de juguete, ¿verdad? Esto sí que es grande. Jugando con muñequitos a su edad. Suelta eso. He dicho que lo sueltes. Está bien, está bien. No te enfades. No creerás que iba a quedármelo. Lo que yo quería es un lazo. ¿No tienes uno bonito que quieras prestarme? No. Ni siquiera un simple lazo. Oye, parece que ganabas muy poco en tu otro empleo. Sabes de dónde vengo. Aún en la prisión han tenido que darte algo. Sí. Sí, ¿qué? Educación. Me enseñaron a no hablar de más. Yo creo que a ti te gusta vivir solo como los hongos, ¿verdad? Es que no sabes tener amigos. Le tienes miedo a los demás y prefieres jugar con muñecos. ¿No nos dirás que no te enseñaron a pelear en la prisión? No pelearé. Tienes miedo, eso es todo. Miedo no, pero no quiero volver a la prisión. Déjenme tranquilo. No vale la pena. Vamos, que ya empezó la fiesta. No vale la pena. No vale la pena. ¿Qué te pasó que tardaste tanto, Danny? Fui a darle de comer a Sancho. Te presentaré a Ann Carter. Ann, este es mi amigo Danny Kidd. Hola, Danny. Joe estuvo hablando muy bien de usted. Escucha, Danny. Acompaña a Ann un momento. Quiero ver si su padre está bien atendido. Acaba de comprarnos mucho ganado. Señor Carter, ¿se está divirtiendo? Es una gran fiesta, Joseph. Muy buena. Lamento que tu padre no esté hoy aquí. Usted es muy callado. ¿No sabía que trabajaba aquí? Creí que conocía a todos los muchachos de una lengua a la redonda. No, es que... Yo no vivía en este rancho antes. No, eso es una pena. Pero supongo que se quedará porque creo que es simpático, Danny. Nadie lo creería. Se ha ruborizado. Perdón, es que yo nunca voy a las fiestas y... No lo puedo creer. Pero eso no volverá a ocurrir. Yo le enseñaré a divertirse en una fiesta. No sé si... Ponga su brazo en mi cintura. Hablaremos después. ¿Qué dijo? Que lo ponga en mi cintura. Se baila así, ¿entiendes? Vamos. Fíjate en eso, Bob. ¿Ves lo que yo veo? Sí, ya lo noté. Creo que ese aprendió muchas cosas en la prisión. ¿Y qué si baila con ella? Pero es que esa ella es la más linda de aquí. Está con él y no contigo. Él no estará mucho con ella si yo no quiero. Entonces, ¿por qué te quedas aquí mientras están bailando? No eres muy listo, Teller. Por eso haces preguntas. Cuando uno es listo, tiene las respuestas. Está bien, sabelo todo. ¿Qué harás? Si yo le pido a la pareja, él me la pediría a mí de nuevo y no saco nada. ¿Y qué? Tengo un plan mejor. Eliminaré la competencia. Me alegra encontrar a los viejos amigos aquí. Deberíamos reunirnos a menudo. De veras agradezco a ver esta fiesta que nos da. Con permiso, quiero hablar con el señor Carter. Oh, claro, Bob. Perdóneme un momento. ¿Qué quieres, hijo? Verás, señor. Señor, si yo fuera el padre de una chica como Ann, me fijaría mucho en las personas con quien habla. A ver, ¿qué vas a decir? Lo que pasa es que ese ha estado preso. ¿Lo que me dices es verdad? Todos lo sabemos, señor Carter. Gracias, Stevenson. ¿Ann? ¿Sí? Oh, ese es Danny, aquí. Danny, este es mi padre. Lo siento, Ann, nos vamos. Pero, papá, la fiesta está empezando. No discutas conmigo, haz lo que dije. ¿Le pasa algo, señor Carter? Ann y yo nos vamos, Adam. ¿Por qué tan pronto? Comprendo que en la Ponderosa empleen a uno que es un expresidiario. Pero lo que no entiendo es que ustedes le permitan sacar a bailar a mi hija. Nosotros no pretendíamos callarlo. Pero no creímos que esta noche era el momento de hablar de eso. Cualquier ocasión es buena tratándose del bienestar de mi hija. Buenas noches, señores. El señor Carter se violenta por nada. Lamento que esto pasara. ¿Quién se lo diría? Me lo imagino. Oye, espera. Déjanos a nosotros. Uno de ustedes le dijo a Carter lo de Danny. Ah, ¿van a pelear por él? Yo puedo pelear solo. No, aquí no. Aguarda. Tenemos invitados. No lo olvidemos, ¿eh? Se lo volveré a preguntar. ¿Quién fue de los dos? Ya conocen a Bob. Estaba molesto con Danny, por eso lo dijo. Está bien, los dos se van a dormir ahora. El que ordena aquí es su padre. Claro, él nos contrató y no a ustedes dos. Empaquen sus cosas. Que yo les voy a tener lista su paga. Espero que nos volvamos a ver. Arreglaremos cuentas. No olvidemos a los invitados, ¿eh? Música. Seguiremos el baile. Ven, Danny. Olvida eso. Adiós, Helen. Adiós, Bob. Ya no puedo más. Al fin terminó esto. Me voy a la cama. ¿Y ustedes? Iré a ver cómo está Sancho. Te acompañaré. Bien, hasta mañana. Hasta mañana. Descanses, Adam. Adiós, Adam. ¿No tienes sed? Sí. ¿Crees que puedes con él? Ahora lo verás. No te irás sin pelear antes, ¿eh? Ya lo ves. Por eso vine a verte. Yo me encargaré de este otro. Solo tendrás que intentarlo. No. Aguarde un momento. ¿Qué piensas hacer? Ya me cansé de aguantarte. Te mataré. ¿Qué piensas hacer? ¡Danny! ¡Danny, suéltalo! ¿Qué pasa, Danny? ¡Suéltalo! ¡Llévatelo de aquí, pronto! Vamos. ¿Qué te pasa, Danny? ¿Querías matarlo? No se pelea para ganar. Así no. Él estaba molesto, pero no iba a asesinar. En prisión hay que matar al oponente. De lo contrario. Él te lo hará a ti. No importa cuándo te va a matar. Lo hará al menor descuido. Bob Stevens no iba a matarte. Olvida la prisión, Danny. Aquí todo es diferente. Sí, pero no estoy acostumbrado a ello. A lo mejor fue un error sacarme de la cárcel. Cuando yo opine eso, te lo diré. Hola, papá. Adam dijo que querías verme. Sí, Joe. Cuando llegué, me enteré de lo de anoche. Ya veo. Te refieres al incidente con el señor Carter. No hablo de lo que pasó con Carter. Es más, yo vi al señor Carter en Virginia City. Y hablé con él. Le gustó que bailara con su hija, pero reconoció que nosotros queremos ayudar a Dan. Yo quiero hablar contigo de lo que pasó después. Oh, sí. Te refieres a la pelea con Stevens. Ya terminó eso. No fue nada serio. ¿Te parece poco que quisiera matar a Bob Stevens? Danny trató de matarlo, ¿verdad? Sí, así fue. ¿Por qué? Dije, es que hubo motivos suficientes para hacerlo. Oye, papá, quizá Danny lo creyó así. ¿Y tú lo crees así? No, yo no... No era necesario. ¿Qué piensas hacer ahora? Aún no lo sé. ¿Joseph? No olvides que tú puedes enviarlo a la prisión. Tal vez es mejor así, ¿no crees? Yo sabía que no iba a ser fácil cambiar a Dan. Él estuvo encarcelado tantos años. Probablemente cree que matar es algo natural para poder sobrevivir, pero eso era en la cárcel. ¿Piensas hacerle comprender que ahora vive con otra gente? Sí, creo que sí. No será cuestión de días, pero él lo entenderá. Eres muy optimista. Es una responsabilidad grande. Te darás cuenta, Joseph, que algo así no se puede tratar a la ligera. Eres muy joven todavía. Piénsalo bien. ¿Vas a hacerlo? Sí, quiero hacerlo. Bien. ¿Vas a hacerlo? No se enfade, quería darle una sorpresa. ¿Qué es esto, Danny? Oh, es... es un amuleto que yo llevo siempre. Un juguete, apropiado solo para un niño, no para usted. Señorita Carter, ¿su padre se enojará si la ve aquí? ¿Mi padre? Papá fue a ver ese toro que el señor Cartwright le trajo. Él tenía prisa por verlo. ¿En qué estaba pensando? Danny, ¿es verdad que estuvo en la cárcel? Cierto. ¿Cómo era eso? Tardaría mucho decirle a usted cómo era esa vida. Comprendo por qué es tan tímido, Danny. Apuesto a que nunca tuvo novia. Así es. ¿No ha abrazado a una chica ni la ha besado nunca antes? No, señorita. No he besado a una chica. Querría ser la primera. ¿Qué pretende? Déjeme solo. Yo no he tenido que pedir que me besen. Al contrario, tuve que impedirlo. Dígame, ¿tiene miedo, Danny? No. Jamás he tenido. Le prometo que no gritaré. ¿No quiere? ¿No quiere? Vaya, en realidad usted conoce poco de mujeres. Perdón, no fue intencional. ¡An! ¡An! ¿Qué pasó? Él me besó y rompió mi blusa ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué? ¿Quieres probarles a todos que estoy equivocado? No quieres que te ayude, ¿no es eso? Tenían razón los demás Te llevaré allá otra vez ¿Hagas eso? Sí, lo haré Prepárate, nos iremos enseguida Claro, Joe Lo que tú digas ¿Al fin despiertas? ¿Cuánto llevo así? ¿Como una hora? Pega duro ¿Se fue? Sí, se fue Al nos dijo lo que pasó Estaba molesta ¿Con que les dijo lo que pasó? Sí La culpa fue de ella ¿Ella lo provocó? Admitió que fue ella quien lo provocó No olvides que es coqueta Joe, no averiguaste la verdad Fuiste a ver a Danny enseguida sin pensarlo Debí haberlo adivinado ¿Danny pensará que Anne le acusó? Ahora tendremos que ir tras él antes de que vaya a delinquir Papá, deja que vaya yo, es mejor Él me oirá a mí Esta vez no vas a ir solo Iremos todos, ya basta de hacer tonterías ¿Está claro? Saldremos temprano Él no conoce este territorio y no será difícil encontrarlo Vente, llevaré a tu cama Déjame un rato más aquí ¿Te sientes bien? Sí ¿Qué hay de desayuno? Media vaca para ti Bueno, ya no estoy a dieta ¿Despertaste a Joe? No, estaba en su cuarto, pensé que... ¿Crees que...? ¿Están listos los caballos? Sí Vamos Vamos Los caballos Los caballos No lo intentes, Danny. ¿Es fácil seguirme, eh, Joe? Sé seguir un rastro. Tengo muy poca práctica. ¿Qué vas a hacer? Llevarte. ¿Al rancho? Ahora es mi padre quien ha de decidir eso. Sabemos toda la verdad ya. Eso no cambiará nada. Creo que sí. Entonces, iré contigo. Debí haberte matado antes. ¿Por qué no lo hiciste? Te dejé vivir. Creí que no me seguiría. Pero ya ves que me equivoqué. No, no, no. ¡Vamos! ¡Candahal, el gatillo! ¿Por qué no disparas? No sé. Te diré por qué. No eres un animal. Has vivido como un animal durante muchos años. Pero no eres un animal. Has cometido varios errores. Y cometerás muchos más. Pero esta vez tienes amigos. ¿Verdad que es por eso? Prefiero la prisión. No esperan mucho de mí allá. Y yo no espero nada de ellos. Debes tomar tus decisiones. Si nos tienes desconfianza... Te puedes ir a donde quieras. ¡Verdad! 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 Joseph, ¿cómo es posible? ¿Por qué te fuiste solo? Perdóname, era preciso encontrarle. ¿Le viste? Sí, le vi. Claro que le vio. ¿No le ves la cara? Supongo que le amarraste bien, Joe. No lo amarré. Dejé que se fuera. Es el colmo. Joseph, es una tontería. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Toda la vida la ha pasado haciendo lo que los demás quieren. ¿Tenemos que exigirle también eso? No es un niño. Debe decidir las cosas por sí solo. Con solo observar buen comportamiento por un año, tendría su perdón completo. Pero era demasiado esperar. Regresa a casa, Joe. Nosotros iremos por él. Oh, no. Espera. Tal vez... Joseph. Estoy muy cansado. No me discutas. Te vas al rancho y me esperas allá. Andando. Eh, miren. No es Danny. Eh, Joe. Espera. ¿Ves, papá? Yo lo sabía. Yo me equivoqué, Joseph. No importa los años que uno tenga, siempre se aprende algo. ¿Qué? No he venido a excusarme, señor Cartwright. Aceptaré hacer lo que usted decida. Bien, Danny. Noté al salir que dejaste tu trabajo a medias. Quiero que lo termines pronto. Joe, yo... Toma, olvidaste esto. Apuesto a que yo llego primero que tú al rancho, Danny. De acuerdo. Allá van los jóvenes muy afortunados. ¿Por qué lo crees, papá? Porque los dos poseen lo que no compra todo el oro del mundo. Le llaman amistad. Podriste adelantarte a la diligencia, pero mi espalda está deshecha. Tenemos un minuto para descansar. Oz, creí que te habías quedado atrás al llegar al recodo. Oh, ya no puedo ni mover la cabeza. Que apretado está el cuello. Ahora... No olvides que conocerás a una princesa. No, ella no es una princesa, Joe. Linda Shadwick es condesa. Estoy intranquilo. No sé cómo hablarle a una condesa. ¿Qué le diré? No olviden sus buenos modales. Eso es todo. Mira, ya viene ahí. Sí. 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 Gracias. ¿La condesa Chadwick? ¿Linda? ¿Ven? Ven, oh, cuánto me alegro de verte. Esta es una gran sorpresa. Eres muy gentil en venir a recibirme, de verdad. Casi no lo logro. Tu carta llegó ayer por la tarde. Ven, estás igual. No cambiaste. Oiga usted, buen hombre. Tenga usted más cuidado, por favor. Ese es Montague. Fue secretario de mi esposo hasta que murió. Mucho gusto. Estos son dos de mis hijos. La condesa de Chadwick. Mucho gusto. Joseph y Hoss. Encantado. Hola. Tanto gusto. Me alegro mucho de conocerlos. Pero había uno más. Creo que es Adam, ¿no? Oh, sí. Sí. Está de viaje, pero pronto regresará. Vaya, linda. Tienes buena memoria. Sí. Tengo muy buena memoria. Bien. Los muchachos cargarán tus maletas en la carreta y las llevarán a casa con el señor Montague. Nosotros iremos en el coche. Magnífico. Tengo tanto que hablar contigo. Bueno, adiós. Ya nos veremos. ¿Ese es el modo de tratar con una condesa? Oh, pues, perdone. Lo siento, Alteza. Lo que me has dicho de Inglaterra es muy atrayente. Yo debo visitarla pronto, linda. Sí. Espero que pases bastantes días con nosotros. Bueno, pienso pasar en América como dos meses en total. ¿Dos meses? Uh-huh. Linda, lo podrás ver toda la ponderosa en dos meses. Bueno, dejaré para otro año el resto del viaje. Solo si me prometes que siempre... Toma esta. Demonio, nunca vi tanto equipaje. Llevemos estas dos ahora. Sí. Un momento, un momento. Así no tienes equilibrio, Ross. Toma esta otra también. Bueno, trae tu algo, ¿eh? Eso es, ahora sí. Oiga usted, buen hombre, tenga cuidado con esas maletas, por favor. ¿Eh? Joe, ¿por qué ese tipo habla de ese modo tan raro? Oh, yo no sé. Se crió en Inglaterra y allá hablan así. Oh. Oye, Ross, yo no recuerdo a la condesa. Claro que no la recuerdas. Tú no habías nacido entonces. Ah, fue cuando papá era un don Juan, ¿eh? ¿Qué habrá aquí dentro? Cuidado. Tal vez parte del castillo de la condesa. Ya está. Esto es precioso. Oh. Bienvenida a la ponderosa condesa. Muchas gracias, Joe. Oh, ya bajaron mi equipaje. Y monta, Joe. Eh, Hobson le llevó a su cuarto. ¿Es ese, Ross? Sí, señora. Yo sé que es Ross, pero ¿qué es eso que lleva? Oh, no seas curioso, Ben. Más tarde lo sabrás. Muchachos, ¿quieren poner eso en la sala, por favor? Sí, por supuesto. Oh, ¿qué pasa, Jackie? Qué encanto. Entremos, ¿eh? Me gustaría que fuera mía. Linda, debes comprender que todos estamos intrigados por eso. ¿No imaginas lo que es? No. Es mi regalo para ti, Ben. Oh, no. ¿Quieres decir que has traído eso desde tan lejos solo para...? Solo para regalártelo. Y lo hice con gusto. Muchachos, ¿quieren hacer el favor de abrirlo? Por sí, claro. No era necesario, pero... Gracias. Ben, ¿recuerdas nuestro último brindis? Por ti y por las cosas encantadoras que haces. ¿Recuerdas? Sí, lo recuerdo. Espero que te guste. ¿Dolina? Lo hice yo de memoria. Gracias. Está precioso. No lo hubiera imaginado. Oh, Bendy, ¿de veras te gusta? Oh, pues claro, es algo maravilloso, sí. Y estoy además muy sorprendido. No te creía un artista. Con que así eras tú de joven. La condesa está igual, pero tú has cambiado. Será la edad. Mira esto, Joss. Hola. Estás muy bonita. Gracias, ¿eres un adulador? Ben, ¿no has olvidado que ibas a enseñarme el lago, verdad? No, no lo he olvidado. Joss, ¿quieres preparar el coche para salir? Oh, sí, papá, enseguida. Ben, es magnífico. No recuerdo haber visto algo igual en mi vida. Supongo que comparado con Inglaterra, esto es solo tierra salvaje para ti. Tal vez, pero jamás vi nada así en Inglaterra. Vamos a sentarnos a admirarlo. Creo que la Ponderosa usa sus mejores vestidos cuando una mujer bella la ve. Eres tan gentil, Ben. Bueno, siempre lo fuiste. Tú siempre fuiste bella. Gracias. Ben... Yo desearía... La vida no es como uno desea. Recuérdalo. No te debí rechazar, entonces. Rechazar, eso es... Algo fuerte, ¿no? La verdad es que... Eso fue lo que hice. Lo lamento ahora. Lo que pasó, pasó. No hay que recordarlo. Ben... No puedo corregir mi error. No sé. A veces algunos errores se pueden corregir, pero... También a veces... No tienen remedio. Tú me conoces, soy muy porfiada, y como... He aguardado tantos años ya... Aguardaré algunos más. Aquí tienes, Ben. Gracias. Trajiste unas costumbres elegantes desconocidas en La Ponderosa. ¿Nunca tomábamos té antes? Es una costumbre que me encantó de Inglaterra. El té de las cuatro es muy agradable. ¿No lo crees así, Cos? Oh, es una bebida... Ligera, pero me gusta. Ja, ja, ja. ¿Puedo hablar con usted, señor Cartwright? Ha ocurrido algo. Enseguida voy, Kelly. Es el capataz de nuestra mina. Perdóname un momento. Oh, está bien. Tengo que hablar con Hobson de la cena. Tenemos una sorpresa. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un lío allá en la mina. ¿Algún derrumbe, Kelly? No, no, no. Es que los hombres... ¿Qué ha pasado? Dilo de una vez. Ellos quieren cobrar todos los días. ¿Todos los días? ¿Se volvieron locos? ¿Qué es lo que les pasa? Vuelve a la mina y dile a todos que van a cobrar... ...cuando les toque cobrar como siempre. Jamás hemos dejado de pagar. Yo lo sé, pero ahora... ...me da mucho trabajo hacer que me escuchen. Bueno, tal vez deba ir yo contigo, Kelly. No, ya sé. Vete tú ahora, Joe irá mañana. No te preocupes. Sí, señor. Aguantaré como pueda. Oh, no te preocupes, papá. Debe ser cosa de un par de... El día de cobro es dentro de seis días. ¿Qué te parece? Oh, es... ...no sé mucho de arte. Bien. ¿Qué es, Alteza? Ojos. Es que no ves que es un... ...un granero con un árbol al lado. Oh, no, te equivocaste, Joe. En la escuela de París tienen un nombre para esto. Impresionismo. ¿Y qué? ¿Es un árbol solamente sin granero? Es mejor que lo dejes. Buenas, señor Cartwright. Estaba fuera disfrutando su aire fresco y puro. Un empleado suyo me dijo que le diera esto. Oh, gracias. 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 ¿Qué ocurre, papá? Líos también con los leñadores. Ojalá no sea algo grave. Necesitamos que corten la madera ahora. Ya lo creo que sí. ¿Algo malo, Ben? Oh, eh. Sí, eso creo. Yo sé lo que la Ponderosa significa para ti, tus muchachos. Comprendo lo que sufren cuando la ven en peligro. Montague, ¿por qué no vamos a respirar un poco de ese aire fresco que mencionaste? Será mejor que vayas allá mañana temprano, Ross. ¿Crees que es muy grave? Según Slim, esta tarde todos dejaron de trabajar. Todos los hombres. Buenos días, Ross. Eh, me alegro de verte. Buenos días. ¿Qué es lo que pasa? Dicen que los vales de la Ponderosa no sirven. Quieren que se les pague con dinero desde ahora. ¿Qué harán con dinero aquí? Oigan, escúchame un momento. No sé qué les pasa, de qué se quejan ni por qué. Pero, ¿desde cuándo los vales que se les dan no sirven igual que el dinero? Pete. Morgan. Todos están mudos. No vamos a confiar más en los car rides, Gordon Flon. Si no hay dinero, no hay trabajo. No creo que le haya visto antes. Me llamo Ronjan, Gordon Flon. No. No conozco a este. Pero al resto de ustedes, sí. Es muy fácil ver que es un tonto. Y que parece loco por pelear. No le hagan caso. Oye, no estarás insinuando que yo miento, ¿verdad, Carrite? Eso es lo que insinúo. ¿Eh? Un Gordon Flon como tú se atreve a decir. ¡Ah! 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 Tipos así no dejan que me pongan más gordo. Aún harán caso a sus mentiras. ¿Qué dicen? A ver, hablen. Con luchar no prueba que su padre podrá pagar. Claro que podrá hacerlo. Sigan trabajando y se les va a pagar con dinero a todos. Ven, aguarda. Comprendo tu problema, pero tú no quieres comprender el mío. El dinero nunca escaseó tanto como ahora. Quisiera ayudarte, pero lo que pides está fuera de mi alcance. Fuera de tu alcance después de todos los años que llevamos negociando, especialmente ahora cuando estoy en una situación tan seria. Lo siento, tú sabes que lo siento, pero mis manos están atadas. Tus manos están atadas. John, ¿te das cuenta de que a mí nunca me han negado un préstamo? Pero es que no tenemos para darte esa cantidad en efectivo. Ben, no podría prestarte ni un solo dólar. Si tú pudieras aguantar dos semanas. Si pudiera aguantar dos semanas, ¿crees que estaría aquí suplicando, John? De veras lo siento, Ben. Aguarda. Convocaré una reunión de la junta a ver lo que podemos hacer. Vaya, gracias, John. Te lo agradezco mucho. Te pedí dinero en efectivo y tú me das una reunión de la junta. Oyo, te estaba esperando. ¿Cómo está la situación? Estuve hablando largo rato, tratando de convencerlos. Y no tuviste éxito, ¿eh? No. Quieren dinero y lo quieren a diario. Tenemos contratos para entregar la plata. No logro entenderlo. Los leñadores, los de la mina y luego lo del banco. Todo lo malo ocurre a la vez, papá. Hola, buenos días. Hola, buenos días, linda. ¿Qué serios están los dos en una mañana tan linda? ¿Qué ocurre? Lo lamento. ¿Descansaste bien anoche? Sí, dormí toda la noche. El aire de aquí es un tónico. Sí, lo es. Haré que Hobshink te prepare el desayuno. Ya desayuné. Él me lo llevó a mi dormitorio. Me acostumbraré mal. Perdón. Tengo que decirte algo. Podemos hablar en privado, papá. O buenos días, condesa. Es un gran día, ¿no? Preciosos hijos. Linda, disculpa. Claro. Joe, quisiera pedirte un consejo. Sí, dígame. Estaba pensando dónde podría poner mi gran obra de arte y no sé si dejarla aquí donde está o ponerla sobre el escritorio de tu padre. Creo que debe preguntarle a papá. Era un hombre muy guapo, ¿no? Sí, lo era. Creo que lo es todavía. Esto fue mucho antes de su boda con tu madre. Es curioso, Joe. Tal vez, si yo, si me hubiera casado yo con él, tú podías muy bien ser hijo nuestro. Me dicen que yo era muy travieso. Se ahorró usted líos. ¡Ey, papá! ¡Hos! ¡Ahí viene Adam! ¡Hola, Adam! ¿Qué tal, hijo? Bienvenido a casa. Hola, Adam. ¿Cómo te fue? Ojalá fuera bien. ¿Qué les ocurre? ¿Qué pasa? ¿Acaso les quitaron la ponderosa? No es un chiste gracioso ese. ¿Qué pasa, papá? ¿Qué tal salió todo en San Francisco? Todo salió bien. Tengo el barco listo ya para cargar la madera. Tan pronto la envíemos. Sí, claro. No podemos entregarla. ¿Que no podemos hacerlo? Lo tenemos que hacer. Ya tengo listo el barco. Entra, hijo. Oh. Adam, ¿recuerdas todavía a Linda Lawrence? ¿La conozco? Sí, claro. Sí, tuve la duda por un momento. Adam, qué bien estás. ¿Y cuánto has crecido? Linda es ahora una condesa. Recuerdo muy bien que fue a Inglaterra a casarse, como no. Bueno, tenía como 11 años entonces. Sí. Bueno, 10 y medio. Vaya, veo que hay algo nuevo. Es un regalo. Linda me lo dio. Lo pintó ella misma. Es una gran artista, ¿no crees? Sí, una gran artista. Recibimos más cartas. Oh, venga acá un momento. Mi hijo mayor. Adam. El señor Montague. Es el secretario de Linda. Oh, encantado, joven. Hola. Necesito su firme en unos papeles, condesa. ¿Quieres llevarlos a mi cuarto, Montague? Iré dentro de un momento. Montague representa la tiranía de los negocios. Me alegro de verte otra vez, Adam. Disculpen. Ven. La Condesa de Shadwick. Es muy diferente a la chica que conociste en Nueva Orleans. Escucha. No voy a ir como rodeos. Estamos en un aprieto bastante serio. Oh, papá, hemos pasado por otros como este. Bueno, ¿de qué se trata? A ver. Pues, según sabes, nos excedimos un poco al hacer contratos para el envío de la plata y de esa madera. Bueno, según dijo Joss, hemos salido de otros aprietos. Solo que este es algo diferente. No podremos hacer los envíos. Por algún motivo, los hombres que tenemos empleados creen que estamos arruinados. Rehusan trabajar si no se les paga con dinero y todos los días. No quieren vales de la ponderosa. En el banco no tienen reservas para prestarnos, con que ha que mate. ¿Tan serio es el caso? Sí, Adam, tan serio es. Tenemos que cumplir estos contratos. Y eso significa que debemos hacer lo que los hombres quieren, aunque no sé cómo lo haremos. Ya nos queda poco tiempo. Señor Cartwright, deseo informarle que la condesa de Chatwood quiere verle. Bueno, estoy ocupado ahora, Montague. ¿Se trata de algo importante? Yo no sé, señor Cartwright, pero sí sé que a la condesa le molesta mucho esperar. Está bien. Bueno. Revisar estos contratos, tal vez haya una solución. Ojalá sea así. Nunca vi a papá tan preocupado, ¿y tú y yo? No. Pero nunca tuvo una razón así. Pasa. Han pasado muchos años, había olvidado esto. Me la regalaste la Navidad. Nunca me separo de ella. Sí. Supongo que habrás recibido regalos mucho más caros. Su valor no importa. He aprendido mucho acerca del dinero en estos años. Yo también. Y por lo visto debo aprender más y a fuerza de golpes. Montague dijo que querías verme, dime. Sí. Ven, mi intuición me dice una cosa. Me dice que te pasa algo grave. Pues, tienes muy buena intuición. Lo debo reconocer. Pero, todo saldrá bien. No es la primera vez. Lo verás. Ven, estoy en muy buena situación. Soy muy rica. Yo tengo mucho dinero y tú lo necesitas. Es muy sencillo. Es una oferta muy generosa y yo siempre la recordaré, créeme, pero no será necesario. A qué extrañarás la mujer más feliz del mundo. Eres encantadora, linda, pero... Insisto, ven. Linda. Gracias. Pero nosotros siempre hemos podido cuidar a la Ponderosa solos. Y lo haremos ahora también. Gracias. Muy bien. Con una mujer sabría pelear, pero en este caso... Creo que mi rival es una finca, unos terrenos. Bueno, yo no había pensado en eso, pero... Tal vez tengas razón. ¡Fuego! ¡No hay fuego en el bosque! ¡Muchachos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Hay fuego en el bosque! ¡Vamos! Todos nos prestaron ayuda. Y se lo agradezco. Los ayudaron a pagarlo antes de que se propagara. Les daré un sueldo extra. Slim. ¿Qué? ¿Tienes idea de cómo empezó este fuego? Ronan desapareció hace algunas horas. No quiero acusar a nadie, pero... Estaba aquí antes del fuego y ahora ya no está. Será mejor que se haya ido lejos. Oiga. ¿Qué les digo acerca de la paga? Se les pagará cuando debe ser. No podré hacerles trabajar más si les digo eso ahora. Slim. ¿Crees que podrás retenerles en lo que nosotros ideamos algo? Quizás se queden aquí, pero... No van a trabajar hasta que les pague. Ya solucionaremos esto. Son hombres buenos. Es que se dronian. Logró convencerlos de que usted está arruinado. Pues habrá que convencerlos de lo contrario. Vámonos, muchachos. Me gustaría agarrar a ese tipo a Ronan. Adam. Ve al pueblo a ver al alguacil. Tal vez él lo pueda hallar. O quizás te dé alguna información. Iré enseguida. Disculpenme por entrar así, señor Cartwright. A ver, ¿qué ocurre esta vez, Kelly? Los hombres hablan de inundar la mina si no reciben su paga. Si lo logran, vamos a tardar meses en sacar luego el agua. Creo que ese tipo Ronan dio una vuelta por la mina. Vamos, Kelly. Señor Adam, ¿acaso va usted así a la ciudad? Sí. No podría ir con usted. Debo arreglar allí unos asuntos. Bueno, venga. Hasta luego, señores. Ben, ¿vamos a dar el paseo que me prometiste ayer? Oh, es cierto que lo dije. Pero, Linda, si yo tenemos que hablar de un asunto, ¿te importaría mucho posponer el paseo? Bueno, lo siento mucho, pero... Bien. Quizás podamos hacerlo más tarde. Sí, claro. Oh, papá, ¿por qué no vas? Tú necesitas tomar un pequeño descanso. No podemos hacer nada aquí hasta que yo y Adam vuelvan. Ven, el aire fresco te hará bien. Vamos. Bien. Oh, qué agua más clara. Es preciosa. Ya sé por qué quieres tanto a la Ponderosa. Creo que no debo hablar de mi rival, ¿eh? ¿Te sientes mejor, querido? Sí, mucho mejor. Bien. No le debo dar solo a la Ponderosa todo el crédito por eso. Quizás la compañía que tengo ayude. Adulador. Siempre fuiste así, Ben. Eres el mismo Ben Carvay que yo conocí y quise en Nuevo Orleans. Linda, eso está en el pasado. Hay una cosa que no olvidaré nunca. Aquel grabado tan bonito. No recuerdo ningún grabado. Yo tengo la buena memoria, ¿no es tú? El grabado de las invitaciones. De nuestra boda. ¿Qué ocurre? Ahí veo a los hombres. Voy a averiguar lo que buscan. Hola. Oh, hola, señor Carvay. Hola, buenos días. El límite de su propiedad es desde aquí hasta el lago, ¿no es cierto? Sí, así es. Hay unas estacas que marcan la línea. ¿Pero por qué? Alguien acaba de comprar ese terreno de ahí. No quiero cometer un error en cuanto a la división. ¿Alguien compró ese terreno? Oh. ¿Quién? ¿Lo sabe usted? No, no lo sé. La compañía me envió aquí a medirlo. Eso es todo lo que sé. Bien, gracias. Siga con su trabajo. Es un terreno precioso, Ben. Me sorprende que no lo compraras tú antes. A mí también, linda. A mí también. A mí también. ¿Se divirtieron? Sí. Sí, mucho, Joss. Joss, ¿dónde están Adam y Joe? Oh, pues no han regresado aún. Ya debían estar de vuelta. Vamos, camina. Recuérdame. Mi oferta sigue en pie. No lo olvides. Joe, ¿qué pasó? Oh, evitamos que inundaran la mina, pero los hombres se fueron. ¿Todos los hombres? Es extraño, pero es la verdad. No lo puedo creer. No lo entiendo. No puedo comprender lo que pasa. Bien, Adam, ¿qué averiguaste tú? Ese tipo Ronian fue visto en el pueblo, pero no he podido hallarlo. ¿Hablaste con el alguacil? Sí. Aunque no creo que Ronian tenga toda la culpa. ¿Qué quieres decir? Papá, esto es algo más serio y debemos afrontarlo. Explícate mejor, no entiendo. ¿Cuándo ocurrió todo esto? Piensa en eso, papá. ¿Y cuándo empezamos los tropiezos? Sé lo que piensa Adam ya. Yo no, habla con más claridad. Hemos tenido problemas otras veces en la Ponderosa. Pero ahora todo ha pasado junto, ¿no lo has notado? Será tal vez parte de un truco o un complot. Es cierto, eso también pensé yo. ¿Pero de quién? ¿No crees que pueda ser... de la Condesa? Eso es estúpido. Pero tiene que ser ella. Tan pronto llegó aquí, empezaron los problemas. Primero con los leñadores, luego los mineros y finalmente el fuego. Ella tiene que ser la que organizó esto. Es ridículo. Aún cuando sea la verdad, yo también lo creo. No quiero oír más tonterías así. Sabemos cómo te sientes, pero... Bien, ¿qué vamos a hacer? No quiero oírles decir estupideces otra vez. Lo que hay que hacer ahora es seguir averiguando. Sé por dónde debemos empezar. Averigüemos quién compró el terreno contiguo a la Ponderosa. ¿Alguien compró terreno por aquí? Sí, sí. Junto al nuestro. Yo vi a los agrimensores cuando estaba paseando con Linda. Tiene que estar esa información en el título. Y tal vez ese papel nos dé una pista. Bien, entonces, ¿qué esperan? Yo iré allá ahora. Host, tú vendrás conmigo a ver si logras hallar a Ronny. Muchachos, siempre cuando sospechen algo de alguien, esperen a tener hechos concretos. Ahora no le vayan a faltar el respeto a la Condesa. ¿Qué crees tú, Adam? ¿Qué querrá a ella? ¿A papá? Y hará lo que pueda por tenerlo. Ojalá me equivoque. Mike. Oh, ¿qué tal, Host? ¿Vas a enviar un telegrama? No, no es eso, Mike. Busco a un tipo alto de apellido, Ronny. Es bastante grande, mide unos dos metros de alto y pesa como 120 kilos. Oh, más o menos como tú, ¿eh? Sí, un poco más alto. Estaba vestido como un leñador, ¿no es verdad? Sí. Debes ser amigo de ese inglés que está de visita en tu casa. ¿Montagyu? ¿Él y Montagyu se conocen? Pues no sé, pero ese inglés vino aquí hace un rato a enviar un telegrama a bancos de distintas ciudades. Cuando ustedes llegaron, se fueron juntos. ¿A dónde fueron? Al otro lado de la calle. ¿Dónde al otro lado? Pues a la vieja cuadra que tenía Hank Pertty. Hace solo unos minutos que se fueron. Gracias, Mike. Hey, papá, ¿sí dónde está Ronny? Oh, ¿era verdad lo que dijeron de esa propiedad vendida junto a la nuestra? El nombre en el título es el de Montagyu. Todo el plan es de Linda y usa a Montagyu para esconderse. Oye, Montagyu y Royan están aquí todavía. Fueron a la cuadra. Vamos. Vamos. Le digo que esto no basta. Si averiguan que fui yo el que prendió el fuego, me lincharán. Quiero más dinero. Y si no me lo dan, iré a ver a Dalguacil y se lo contaré todo. ¡Hoss! ¿La recuerdas? ¿Ah, señor Gordiflow? ¡Hoss! No. Llévaselo a Dalguacil. Yo no lo podía creer hasta que lo leí en la escritura que está en el registro de la propiedad. Oh, sí. Fue tonto comprar esa tierra, pero ella me... me dijo que lo hiciera y yo lo hice. Esa sociedad que compró el terreno pertenece a la Condesa, ¿no? Eso es algo que no le importa. Metas en sus asuntos y... perdone mi franqueza. Todo lo que afecte a la Ponderosa me importa. Iremos ahora a ver a Dalguacil. Oh, no. Lo siento, pero yo no iré a verle. No, aunque se empeñe, no iré. Montagueo. Si quisiera, podría matarle ahora. Pero no lo haré. De veras es todo un caballero. Lo reconozco, Cartwright. Es curioso. Hay varias cosas que me han sorprendido en este país. ¿Acepto su reto? Antes le advertiré que yo... aún le llevo ventaja. Soy más joven que usted. Bueno, no deje que eso lo moleste. No, no deje que eso lo moleste. No más estoy rendido. Aún así creo que... pelee muy bien y que... la suerte está contra mí. Sí, es cierto. No le sorrió. Fue una desgracia. Montagueo. Quiero que usted... diga ahora todo lo concerniente a la condesa. Toda la verdad. Sí, señor. ¡Ven! Al fin terminaste de arreglarse. Oh, Ben, estoy tan contenta de que decidieras aceptar mi oferta. ¿De veras? Pues, eh... solo dije que lo estudiaría, linda. Oh, no seas tonto. ¿Dónde estará Montagueo en los papeles? Ya vendrá a descuidar. Fuiste muy amable al invitarle a acompañarnos. Tú dijiste que él sabe más de tus negocios que tú misma. Oh, Ben, todo será tan maravilloso aquí en La Ponderosa. Tú y yo y los muchachos. Todos juntos. La Ponderosa es solo el principio, Ben. Nunca he estado tan contenta en mi vida. Oh, les estábamos esperando. ¿Qué tres jóvenes tan apuestos? Bien, caballeros. Propongo un brindis por nuestra invitada. Son muy amables. ¿Dónde estará Montagueo? Oh, ya vendrá. ¿Hos quieres ayudar? Sí, claro. Por... nuestra bonita invitada... que ha traído color y vida... a una casa de hombres solitarios. Ya no estarán solos, querido. Y lo que es más... ha traído recuerdos encantadores del pasado. Linda Lawrence, condesa de Chadwick. La mujer más simpática y calculadora que... he conocido. ¿Qué dijiste? Que eres la mujer más simpática y calculadora... que he conocido. Ben, no lo dirás en serio. ¿A qué viniste aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues tú, tú lo sabes. A recobrar lo que perdimos hace 20 años. No, a recobrar lo que perdiste tú. Y como yo rehusé revivir el pasado... ideaste entonces un plan para quitarmelo todo... y darme dinero con qué pagar mis deudas... para luego... obligarme a casarme contigo. No, no, Ben. No es cierto. Estás equivocado. No es cierto. Lo tenías todo bien planeado. No querías omitir un solo detalle, ¿verdad? No. Muchachos, por favor, no lo crean. No es cierto, lo juro. Yo quise salvar la Ponderosa. ¿Salvarla o destruirla? Te ofrecí mi dinero. ¿Y creías que yo lo iba a aceptar? ¿Por qué no? Creí que tú aceptarías cualquier cosa... que salvara este rancho... que sustituiste por una mujer. Linda, el amor de una mujer... no puede sustituirse nunca. Pero sí el de una como tú. Te enseñaré qué clase de mujer soy, Ben. ¿Dónde está Montague? ¡Montague! 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 Tú le tenías escondido. ¡Montague, baja! ¡Date prisa! Dije que bajes. ¡No has oído! ¡Baja! De nada servirá, Condesa. Montague tiene razón. Hazle caso. Con tu fortuna pudiste lograr todo el dinero de un banco. Es cierto. Pero nunca podrás comprar a mis amigos. Yo puedo comprar cualquier cosa. No, no puedes, créeme, Linda. Hoy me dieron el dinero que necesitaba. Mis amigos acumularon la cantidad de sus cuentas personales y sus carteras. Te enseñaré lo que el dinero puede hacer. ¡Montague! La segunda fase del plan. Telegrafía San Francisco. De nada valdrá. Les dije toda la verdad. El plan no sirve ya. Lo haré como sea. Te voy a arruinar. Te juro que lo haré. Linda, basta ya. ¿Por qué tienes que destrozar todo cuanto no puede ser tuyo? ¿Por qué? Así destrozarás tu felicidad. ¿Felicidad? ¿Qué sabes tú de mi felicidad? Tú no tienes ninguna tampoco y yo... Condesa, trate de dominarse. ¿Por qué? Me odio. Me odio. Me odio. ¡Vámonos! Haz las maletas. ¿Volverá otra vez con ella como siempre? Montague. ¿Se puede usted quedar si lo desea así? Montague. Chavo y Condesa. ¡Vámonos! Lo sentimos. Bueno, algo aprendimos. Al casi perder todo esto, sabremos apreciarlo más. ¿Por qué no salimos a tomar ese aire fresco que Montague tanto admira? Sí, vamos, papá. ¡Vámonos! ¡Vámonos con él, Johnny! Cualquiera diría que nació ahí montado. Sí, es verdad, pero apuesto veinte centavos a que cae antes de detenerme. Está bien, acepto. ¡Sí! ¡Vamos, Johnny! ¡Eso es! Gracias. Oh, ¡me hacían falta veinte centavos! ¡Pециos! El espectáculo los vale. ications Es un gran caballo, señor Cudwhite. Y a mí me costó 20 centavos, Johnny. Vamos a necesitar muchos como ese para llevar a vender el ganado. ¿Cuándo piensas llevarlo, señor Cartwright? Dentro de una semana. Para entonces tendré preparado algunos más. Bien. ¿Desde cuándo trabajas en esto? ¿Tomándolos? Ya lo he olvidado. Como unos nueve años. Te habrás partido ya más de nueve huesos, ¿eh? Sí, es verdad. Pero me gusta y paga mucho más que en varios otros trabajos. Eso es cierto. Sí, pero es algo peligroso. No, no lo creas. ¡Quieto! ¡Quieto! Será mejor que siga trabajando. Johnny, ya basta por hoy. ¿Por qué no lo dejas para mañana? Todo está listo para este. Será el último de hoy. Es un caballo mañoso. Johnny, tal vez debamos dejar este. Es de los más peligrosos. Oh, vaya, señor Cartwright. Entiendo de dos cosas. De esto y de mujeres. En ese orden, claro. Es una fiera, ¿verdad, John? Cuidado, muchachos. No te sueltes, Johnny. Cuidado. Cuidado, Johnny. ¡Johnny! Así se hace. Johnny, ¿qué pasa? Mis piernas. Mis piernas. No las puedo mover. ¿Qué les ocurre? Tranquilízate, Johnny. Te pondrás bien. Adam, Joe, la carreta. Haz. Llévalo tú. Cuidado. 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 ¿Quién, Paul? He visto a algunos con lesiones como esta levantarse a las dos semanas, otros al mes o al año, y otros no volvieron a caminar. Bueno, ¿cuándo crees que pueda caminar, Johnny? A veces es cuestión de la actitud mental, solo el tiempo nos lo dirá, el tiempo y el ejercicio. ¿Ejercicio? Explíquenos mejor, doctor. Intentaremos varias cosas, primero unos masajes. Cuando fui a Europa hace algunos años, lograban resultados con eso y baños de agua caliente. ¿Cuándo empezará el tratamiento? Cuanto antes mejor. Bien. ¿Pero a dónde irá? No tiene padres, él me lo dijo. Sí, no tiene ningún familiar, es verdad. Bueno, Johnny trabajaba para nosotros cuando ocurrió. Creo que debemos atenderle. ¿Cuándo podremos llevárnoslo? Tan pronto como recoja sus cosas. Ann, ¿puedes venir acá un momento? Ann, este es Ben Calright, y estos son sus hijos Hoss, Adam y el menor Joe. Esta joven es Ann Davis, la mejor de mis ayudantes. Hola, mucho gusto. ¿Cómo está el paciente, Ann? Está bastante tranquilo. Bien, prepáralo para marcharse. Los Calright se lo llevarán con ellos a su casa. ¿Podrías ir allá de vez en cuando para enseñarles lo que deben hacer? Bueno, iré dos veces por semana. Señorita Davis. La Ponderosa queda bastante lejos de aquí. Si usted quiere, le sugeriré algo. Quédese con nosotros como nuestra huésped. A mis hijos y a mí nos será fácil aprender los ejercicios que Johnny necesita, y podremos ayudarla a cuidar de él. ¿Le parece bien? Es una gran idea, Ben. ¿Qué te parece, Ann? Haré lo que usted me diga, doctor. Prepararé al paciente. Tengo que arreglar unos asuntos personales. Iré mañana por la mañana. Gracias. ¿Cómo estás, señor Calright? Espero que esté bien. Estoy muy bien, Nathan. ¿Y tú? Mi apellido es Clay. Solo mis amigos me pueden llamar así por mi primer nombre. Nosotros fuimos amigos una vez, Clay. Y lo probó matando a mi hijo. Eso no es cierto, usted lo sabe. Cállate. Robó mis tierras. El gobierno te las quitó. Tuvo que hacerlo porque no supiste usarlas. No supiste trabajarlas. Eso no es cierto. Las pusieron en pública a subasta y las compró usted para su ganado. De no haberlas comprado yo, otro lo hubiera hecho. Te lo he dicho en varias ocasiones ya. Págame lo que yo pagué por ellas y tendré mucho gusto en dártelas. Es usted muy generoso. Con que me va a vender lo que es mío. Pero dígame, ¿también recobraría a mi hijo? Mi padre no tuvo la culpa, sino el mismo Jody. Quería dinero para comprar nuestras tierras otra vez. Asaltar un banco no es muy buena solución. ¿Fue su hijo el que intentó el robo del banco de Plaserville? Sí, fue mi hijo. Solamente era un muchacho. Yo estaba allí cuando pasó. El alguacil le dijo que levantara las manos. Y él contestó con un tiro. No tenía por qué haber muerto. Fue una estupidez. 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 Jody está muerto por no darse por vencido. Los Clay nunca nos damos por vencidos. Recuerde eso siempre, señor Cowboy. Fue una estupidez. ¿Cómo te sientes, Johnny? Bien. Ayúdalo a bajar, Ross. Claro, enseguida, papá. Siéntame en la silla. Sí. Oye, si alguna vez tengo que hacer un viaje, podría usarla yo también. Nunca llegarías. Siéntalo con cuidado, ¿eh? Eso es. Bueno, vamos. Ya estamos en casa. Este es tu hogar, Johnny. ¿Crees que te gustará? Es el primer hogar que tengo desde que era niño. Me gusta mucho. Tenemos que ver dónde dormirás. Puede usar mi cuarto. Yo me iré con Ross. Eso es si promete dormir con la cabeza bajo la almohada para no oír sus ronquidos. Cuando ronca parece una manada de vacas en estampida. Pues nunca me molesta a mí. ¿Los dormitorios están arriba? Johnny, ¿sabes leer y escribir y algo de números? Claro, papá se encargó de eso. Bien. Hay cientos de papeles que arreglar y de facturas aquí. Yo tengo que trabajar por las noches muchas veces. Me gustaría tener quien me ayudara. Eh, tal vez tú podrías dormir abajo siempre. Ayudarme a hacer esas cosas y hasta hacerlas tú solo cuando yo tenga que salir. Hazlo, John. Cada vez que él tiene que sumar cuatro cifras se pone de tan mal humor que nos estarías haciendo un favor. Eso es cierto, sí. Claro, escucha. Podemos poner tu cama aquí y un gavetero allí. Creo que estarás bastante cómodo. Bien, ¿qué dices, Johnny? Si no es demasiada molestia, está bien. No, no es molestia. Tenemos una buena cama guardada en nuestro granero y un gavetero. Venga, vamos por ellos, ¿eh? Traeré la sábana. Estará todo listo enseguida. En cuanto llegue la señorita Davis empezarás tus ejercicios. Vaya, todo está arreglado ya. Sí. Gracias, señor Cartwright. Muchas gracias. Esa es la última del grupo. ¿Qué te parece? Tienen muy buen ganado. Ojalá pudiera ir con ustedes. No importe, irás la próxima vez. ¿Puedes estar seguro? Sí, Joss, lo estoy. Oigan, ahí llega tu enfermera. Sí. Sí, es muy bonita, ¿no? Hola, señorita Davis. Bienvenida a la ponderosa señorita. Nos agrada que venga a vivir con nosotros. No vine aquí a vivir con ustedes. Vine solo a trabajar. Sí, señorita, disculpe. Haga el favor de decirme dónde voy a dormir. Pues, eh, siga y vaya a la casa. Nuestro padre la espera. Gracias. Oh, tardaré como media hora en arreglar mis cosas. Prepárese para empezar sus ejercicios. No es muy amistosa, ¿verdad? Bueno, aguarden a que me conozca mejor. Claro, lo intentaré. No te haré daño, Johnny. Ojalá lo notara. ¿Cómo lo hago? No tan rápido. Vamos ahora, John. Ahora hacia atrás otra vez, con cuidado. Está bien. ¿Qué tal? Una vez más. Sí, esto te hará sentirte mejor, Johnny. ¿Está caliente? Sí. Sí. Es agradable. Sí. Ahora, trata de mover las piernas como te dijo la señorita Davis. Así mismo, creo que las moviste. ¿Otra vez? Sabes muy bien que no las he movido, Hoss. Hoss. Mira, mira a la izquierda. Voy a tratar. Mira, ¿no viste? Vamos, mira. 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 Vamos, Hoss. ¿Es eso parte del ejercicio? Bueno, lo siento, maestra. He sido un niño malo. Le traeré una manzana. Usted puede creer que el tratamiento es muy gracioso. Pero le aseguro que todo esto es algo muy serio. Créame, nadie puede saberlo mejor que yo. Nunca pensé que esto estaba tan arredado. Yo creo que todo saldrá bien, ¿no? Bueno, si tú lo dices. De todos modos, he oído decir que estos enredos son índice de prosperidad. Pero si es así, no quiero prosperar más. Póngalo aquí. Gracias. Si quiere que esto dé resultado, tiene que hacer exactamente lo que yo le digo que haga. ¿Sí, señorita? Estos masajes son para estimular la circulación de la sangre. Sí, ya sabía que era así. ¿Todavía no siente nada? No. Siento como si no tuviera nada ahí. ¿No siente nada usted tampoco? Dígame, ¿qué tiene en contra mía? Nada en absoluto. Parece que le soy muy desagradable. Pero quizás sea que no le gustan los hombres. Tal vez, pero no todos. Solo su clase de hombres. ¿Mi clase? No la comprendo. Le hablaré más francamente. Usted es un canalla de los peores. Todo lo que he visto y oído decir por ahí me lo asegura. Trata a las mujeres igual que a los caballos. Pero esta vez no le salió muy bien. Y yo no puedo sentir pena ahora por lo que le pasó. ¿No le ha olvidado aún? ¿Qué? No puede olvidar al que la trató así y la dejó luego. ¿Eso es, señorita? No sé de qué me habla. ¿Qué le pasa? ¿Le molestan sus recuerdos? Déjeme tranquila. Es eso lo que prefiere. Tal vez le valdrá más olvidarle. ¿Por qué me huye? A usted la atraen los hombres como yo. Además, no debe temer. Yo no la puedo abandonar como él. Siento haber llegado en este momento. El señor Cartwright y sus hijos están con el ganado. Ya lo sé. Por eso vine ahora. ¿Qué busca usted? ¿Qué tal estás, Ann? ¿De veras le interesa? Todo lo que fue de mi hijo. Me interesa. Tú lo sabes bien. Yo nunca fui de su hijo. Era su novia, ¿no? Sí, eso. No su esposa. Dijo que no estaba listo para casarse todavía. Lo hubiera estado con el tiempo. Si Cartwright no lo hubiera matado. El señor Cartwright no lo mató. Lo hizo él mismo. O quizás usted. No te atrevas a hablar así. Oh, sí. Sí lo haré. Ya usted no puede asustarme. Nadie puede hacerme sufrir ya. Eso fue lo que hizo su hijo por mí. Yo no he venido a escuchar, si no hablara. No trabajes aquí. Lo mismo le digo a usted, joven. Ya me oyeron. Váyanse hoy. Vaya a dar órdenes a sus hijos, como lo ha hecho durante toda su vida. Pero yo no tengo que obedecerle. Haré solo lo que me gusta. Y me gusta mucho estar aquí. Quiero que sepan algo. Aquí habrá líos pronto. Ya he terminado de hablar. Todo depende de ustedes. ¿No fue Jody Clay? Sí, fue Jody. No creo que sea un gran ejemplo. No todos somos como él. Tal vez. Pero yo no tengo ni quiero otro ejemplo. Bueno, eso es casi todo. Sí. Pero falta ir a buscar las cosas al pueblo. Oh, sí. Le diré a House que las traiga esta tarde. ¿Qué sabe de Nathan Clay? No ha olvidado lo que le dijo, ¿verdad? ¿No? No conozco a Nathan desde hace tiempo. Le gusta hablar mucho. En ese escritorio hay un revólver. ¿Está cargado? Siempre. Pero no creo que ese sea el modo de tratar a Nathan Clay. Papá, ¿ya preparaste la lista de compradores que tenemos que ver en Grand City? Oh, sabía que había olvidado algo. Un momento, Adam. Aquí está. La preparé ayer. Tienes los nombres ahí y la cantidad que debes venderle. Vaya, gracias, Johnny. Voy a acabar el trabajo. Volveré a comer. Gracias. Gracias, me ahorraste todo un día de trabajo. Johnny, nos has ayudado mucho. Ustedes han hecho más que eso por mí. A no ser por ustedes, ¿quién sabe dónde estaría yo? Ah, tú nunca te dejarías vencer. No. Pero ¿hasta cuándo debo pelear? Debes tener más calma. Claro. Solo que a veces uno no puede resistir y pierde un poco la paciencia. Sí. Oh, Johnny, olvidé decírtelo. El Dr. Kay vendrá a cenar con nosotros. Es probable que te examine y te dé buenas noticias. Eso espero. Has estado trabajando demasiado. Necesitas un descanso. ¿Por qué no vas al pueblo con Joss esta tarde? ¿Te hará bien el paseo? Sí, puede que sí. Acabaré esto ahora e iré con él. ¿Estás cómodo? ¿De veras no estás cansado? No, estoy bien, Joss. No, cuando acabe de comprar nos iremos a casa. A menos que te dejes convencer para que tomemos algo antes. Bien, ya estoy convencido. Soy un experto en persuadir a la gente, Johnny. Excepto cuando se trata de papá, claro. Vaya, miren quién está aquí. El tipo que dijo que se alegró de ver a Jody morir. Solo dije que no tenía que morir. Él mismo se lo buscó. Nosotros no lo entendimos así. Pueden entenderlo como gusten. No quiero líos con ustedes. Aunque no los quieras, los vas a tener por decir eso de Jody. ¿Lo harás tú? Sí, con mucho gusto. Bájate de ahí, vamos. Parece que no es tan valiente como da a entender. Tal vez esto le haga reaccionar. No, 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 no. Y estos. No intenten nada o disparo. Lárguense. Les gusta buscar pelea. Gracias por ayudarme, Joss. Me divertí. Es la primera vez que me pasa esto. ¿El qué? Que debo a pelear otro por mí. Supongo que de ahora en adelante siempre otro peleará por mí. Escucha, Jody. No sé qué habría pasado si tú no les apuntas. Nos ayudamos mutuamente, no lo olvides. Ahora vamos a tomar algo frío, ¿eh? Bien. Brindo por mi anfitrión que sirve la mejor comida de todo este territorio. La cena fue excelente. Me alegra mucho que te gustara, Paul. Bueno, mañana se van, ¿no? Debes estar deseando salir. Pues te diré una cosa. No me queda entusiasmo ya por los viajes. Los muchachos harán esto. Jamás te habías perdido uno. ¿De veras no quieres ir? No, me pesan los años. Estoy viejo ya. Además, Johnny y yo tenemos cientos de cosas que hacer, ¿verdad? Ahora volvamos a mi mejor paciente. ¿Anna ha estado haciendo bien los ejercicios todos los días sin falta? Sí, se ha portado muy bien, doctor. Y según le dije, pude notar una leve reacción muscular el otro día. Bien. Eso me alegra. Vamos a ver ahora, Johnny. ¿Sientes eso? Sí. Pero poco, muy leve. Está bien, no importa. Los músculos ya empiezan a reaccionar. Ahora veamos si puedes moverlas. No, lo siento, doctor. Doctor. Dígame ya la verdad. ¿Podré caminar algún día? No puedo decirlo, pero hasta ahora vas bien. Creo que con el tiempo tú... Con el tiempo. Es tan fácil decirlo, pero yo... Creo que voy a vivir siempre en esta silla. Vamos, no me engañe, doctor. No volveré a caminar nunca. No he dicho eso. No puedo decirlo. Sigue con los ejercicios. Yo volveré a verte dentro de dos o tres semanas. ¡Sigue con los ejercicios! ¡Muévase! 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 ... ¡Gracias! 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 ¡Tengo que hacerlo solo o no lo haré nunca! ¡Estás cometiendo un error, Johnny! ¡No te tortures de ese modo! ¡No! ¡Tengo que saber! ¡Sea lo que sea, tengo que saberlo ahora! ¡No! 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 Ahora vamos, venga a la cama. ¡No! No te debe decepcionar esto. Lo lograrás. Sí, claro. Eso me dicen todos. ¿Cuándo podré volver siquiera a moverlas? Y después pasarán... ...años antes... ...antes de volver a caminar. No debes desesperarte. Porque años, meses, sea lo que sea... ...al fin vas a vencer. Ya, ya no resisto más, señor Carvait. Yo no puedo acostumbrarme. Durante... ...estos días... ...nos hemos llegado a conocer muy bien. ¿No es cierto, Johnny? Sí, señor. Te aseguro que... ...ahora eres para mí... ...más que... ...un muchacho herido a quien tengo pena. Eres como... ...un hijo. Se lo agradezco. Jamás podré demostrarle... ...mi agradecimiento. Es posible... ...si me prestas atención. Lo que te diré... ...se lo diría a... ...Jos, Adam y yo. Sí, señor. Te he visto... ...caer como veinte veces... ...de caballos salvajes. Y entonces... ...siempre te volviste a levantar. No te desilusionabas... ...tan fácilmente. Y luego vencías. Esta vez no pudiste levantarte enseguida... ...es cierto, pero... ...tienes que tomar una decisión. Te vas a levantar a probar... ...o te quedarás... ...en el suelo. Piénsalo bien. Nadie más puede decidirlo por ti. También quiero decirte... ...que pase lo que pase... ...seremos tu familia. No porque... ...te tengamos lástima... ...sino porque... ...te profesamos afecto de veras. Descansa ahora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. ¿Con qué ha decidido tomar la ruta que es más fácil para usted? Váyase, Ann. Déjeme solo. Descuide. No tengo intención de detenerle ni de llamar a nadie, tampoco. Entonces váyase. Es tan sencillo así, ¿no? Dispara un tiro y enseguida sus temores cesan. Sí. Y los de ellos. ¿Los de los Starry? Sí. Así no les causaré más molestias ni más pena. Ellos no pueden cuidarme para siempre. ¿Y eso soluciona su problema? No lo cree. Le quita a usted de en medio, sí. Pero ¿y ellos qué van a pensar? Si se mata a usted, ellos creerán que todo lo que hicieron lo consideró poco. Eso no es cierto. ¿Quién les probará que no? Ande ahora. Yo no haré nada, no lo evitaré. Pero sí recordaré luego que usted se rindió, que le faltó valor. Buenas noches, Sam. Buenas noches, Sam. Hasta mañana. Muy pronto saldrán con el ganado. Yo tengo ojos, muchacho, lo sé. ¿Es cierto que Ben Carright no va a ir con ellos? Tengo oídos también, lo oí decir ayer. Él se quedará. Necesitarán muchos hombres para el viaje, aunque no tendrán protección. Esta es la oportunidad que quería, lo que estaba esperando. ¿Trajiste el petróleo? Sí, papá, está aquí. Bien. Cuando los muchachos se vayan, bajaremos. ¿De veras lo vamos a hacer? ¿No hay otro modo, quizás? No quiero que dudes más. Harás lo que yo diga sin protestar, ¿entiendes? Bien, muchachos, vamos a repasarlo todo otra vez. Oh, papá, ya basta. ¿Por qué quieres decirlo tantas veces? Tal vez Adam y Joe no sepan algo aún, pero yo sé lo que me toca hacer. Oh, sí, claro, tú lo sabes todo. Eres un genio, nada se te olvida. Guardaremos el dinero en los bancos que me has anotado en esa lista. Sí, tienes la lista. Aquí está. Bien. Nosotros sabemos ya todo eso. Está bien. Deben ir con calma. No quiero que lo olviden. Saben que lo que el ganado pierda de peso no nos lo pagarán. Oye, pero quizá a Holmes le convendría perder algunos kilos. Estaría mejor. Ten cuidado tú que si pierdes peso dejarás de existir. Adiós, papá. Adiós, papá. ¡Buen viaje! Adam, cuídales, ¿eh? Sí, lo haré. Con suerte regresaremos en dos o tres semanas. Adiós, Johnny. Adiós, señorita Davis. Adiós, Adam. Adiós. Bueno, ya se fueron. Ahora vamos a comer algo y luego te daré una oportunidad de recobrar parte del dinero que te gané anoche, ¿eh? Está bien, de acuerdo. Vamos. Y ahora esta. ¿Y tú, Johnny? Pues yo, una por la última carta y quince de esta, quince de esta y quince de esta otra. Total cuarenta y seis. Oh, gané otra vez. Ha llorado tres veces ya. Hay que moverse con rapidez. ¿Jugamos otra vez el doble o nada? Oh, no. Tienes demasiada suerte esta noche. Seguiremos mañana. ¿Quiere jugar usted, Ann? No, gracias. Bueno. Mañana te voy a ganar. Señor, ¿eh? Yo me voy de aquí mañana. ¿Oh? Terminé lo que tenía que hacer. John sabe ya sus ejercicios y el doctor Cayman necesita en su oficina. Bueno, por supuesto. Tiene usted razón. Su visita ha sido muy grata, pero demasiado corta. Quiero agradecerle todas sus atenciones, señor Carrite. Espero que venga a vernos a menudo. Gracias. Lo haré. Voy a dar una vuelta por ahí antes de irme a dormir. Le sueré mañana por la mañana. Buenas noches. Hasta mañana. Bueno, yo me voy a acostar. Ann. No puede irse aún. La necesito. Ya sabe lo que tiene que hacer. Debo pedirle... ...perdón. No tenía ningún derecho a decirle lo que le dije. Lo siento, créalo. Los dos estábamos equivocados. Yo quise herirle a usted y usted a mí. Y lo único que logramos al fin de cuentas fue herirnos nosotros mismos. Después, cuando pueda caminar, la voy a visitar. No. Eso nos haría sufrir más aún. Ann. Venga acá. No, no. Mejor será que... Arrodíllese. Aquí, junto a mí. He sufrido ya tanto, Johnny. No quiero que ocurra otra vez. Le prometo... ...que nunca... ...nadie... ...la hará sufrir otra vez. No me obliguen a usar esto. Fue muy conveniente que saliera a pasear. Ustedes vayan junto a él. Él no puede levantarse. No puede o no quiere. Se lo dije. Vaya allí. Se siente mejor, señor Calright. Quiero que esté bien para que pueda ver lo que va a pasar. ¿Qué esperas, John, con esto? Un poco de paz, señor Calright. Después de usted matar a mi hijo, no he tenido mucha paz. Ya me asfixio. ¿Sabe qué es esto? Petróleo. ¿Sabe lo que voy a hacer con él? Voy a quemar todo lo que encuentre. Sabrá lo que sentí al perder mis tierras y con ellas mi hogar. Ahora quédese quieto. Mire lo que haré. Este será un fuego grande. Creo que lo verán desde lejos. Nathan. Si piensas destruir lo que es mío, prepárate a morir. No importa cómo ni dónde, te hallaré y te mataré, te lo aseguro. Lo sé. Sé que me matará. Yo no pude ni pelear por mis tierras. Pero voy a dejar que lo haga usted. No, no. No lo haga. Señor Calright, él quiere matarle. Le voy a matar. ¿Qué pasará si lo puedes hacer? Sé que podré hacerlo. Has olvidado a mis hijos. ¿Crees que no sabrán quién lo hizo? Seguirán a donde quiera que vayas. No descansarán hasta matarte. Cuando eso pase, si pasa, yo sabré arreglármelas. Ya basta de hablar. Contaré hasta tres. Entonces voy a disparar. Uno. Dos. No, a él no. Papá, ¿estás bien? Han, van a entrar. Ven conmigo. Papá, contesta. Estoy bien. Ahora todo depende de ti. Ellos romperán la puerta si tú lo ordenas. Claro que la romperán. Hazlo. ¿Quieres más muertes, no? Te tengo lástima, Nathan. Tú no me odias a mí por lo de tus tierras. Yo sé a quién odias. Te odias a ti mismo. Al fracaso que has tenido en la vida. Ese fracaso te costó caro. Sí, claro. Te costó la vida de tu hijo, Jody. No. Sí. Y lo que te asfixia es saber que es cierto, Nathan. No. Eres culpable de la muerte de tu hijo y lo sabes. Eso no es verdad. Pruébalo. Anda. Llamemos a Gunner y Gordy. ¿No quieres ver muerto a otro hijo? No. 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 Guarden sus armas, muchachos. Acabó todo. Obedezca. Olvidaremos todo... ...lo que pasó aquí hoy. A pesar de todo, yo lo voy a olvidar. Si tú no olvidas tan bien, Nathan. Bien. Como quieras. Muchachos. Cuiden a su padre. Llévenle a un doctor. A que le cure el brazo. Ven. Tal vez después... ...te venga a hablar del... ...pedazo de tierra que vendes. Sí, hazlo. ¡Johnny! ¡Johnny! No te das cuenta. ¡Caminaste! Lo hiciste. Ya estamos de vuelta en casa. Hola, papá. Hola, papá. Perdiste unos kilos. Hola, papá. ¿Qué te pasó en el brazo? Papá, no es nada. Les contaré luego. ¿Cómo salió todo? Oh, bien. Todo salió muy bien. Ey, estamos aprendiendo. No es verdad. Siempre supimos. Yo creo que sí, muchachos. Me alegro. ¿Y Johnny? Todavía hace sus ejercicios. Pregúntaselo a él. Quiero quedarse aquí hasta que ustedes volvieran. Querían despedirse. Se van a casar. ¿De veras? ¿Quién lo creería? Los dos se curaron mutuamente, ¿eh? Ah, yo nunca creí que se le derritiera la capa de hielo a esa chica. Eh, le contaron el rancho ayer. Seremos vecinos. Sí. Serán buenos vecinos. No, 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 no. No, 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 no. Tres. Yo quiero cuatro. Diez más. Le tocaron buenas cartas, ¿eh? Diez. Y diez más. Eso es mucho para mí. No tengo nada. Pues a mí no me va mal. Esos diez dólares. Y veinte más. Tal vez no tenga usted muy buen juego y solo sea un farol car ride. No me queda dinero. No me queda dinero. He perdido cuanto traje, pero puedo hacerle una buena oferta. Apostaré algo que tengo ahí fuera que es mejor que el dinero. Creo que le va a gustar mucho. ¿Qué me dice? ¿Lo acepta? Eso depende de lo que sea. Vamos a ver qué. Bien. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Pues se ha engañado usted. Yo también tengo experiencia en estas cosas. ¿Llegaron a un acuerdo? Creo que sí. ¿Enseñe sus cartas? Póquer de reinas. ¿Con qué era en serio? Oh, sí, sí, claro. Nunca corro riesgos. Gracias, caballeros. He pasado un rato muy provechoso. ¡Ey! ¿Qué hace, car ride? Me llevo mi yegua. ¿Su yegua? Claro, me la acabo de ganar, ¿no? Oh, no. No fue eso lo que yo aposté. La yegua es mía. Y la chica suya. ¿Cómo? La chica. Oh, no, no lo diré en serio. Sí, es su lín. Se la ganó. No se asuste, car ride. Usted dijo que tenía experiencia. ¿Yo? ¿En mujeres? Zulín saluda a su nuevo amor. Bueno, la chica es suya, pero... Ah, venga, se me olvidaba. ¿Qué es? La escritura de venta, car ride. Necesito una escritura, pero ¿por qué? Porque compré esa chica cuando fui a San Francisco. Ah, cuando fue a San Francisco. Me la vendió el general Mutsun. Es un general chino que yo conocí allí. Ella era una de sus esclavas favoritas. Ah, ¿sí? Trabaja muy bien. Es una buena chica. Oh, pero yo qué voy a hacer con ella. Ese es su problema, car ride. No acepte apuestas sin saber de qué se tratan. Oye, espere, ¿a dónde va? Pues, voy a San Luis. Dicen que es un pueblo muy bonito y no lo conozco. Adiós. Dicen que es un pueblo muy bonito y no lo conozco. ¿Zu Ling? ¿Tú comprendes lo que digo? Sí, amo. Zu Ling estudió valios idiomas en China. Bien, desde ahora eres libre, ¿no? Oh, pero el luz, le amo mío. Yo no quiero ser libre, ¿no? ¿Qué no y por qué? Zu Ling no sabría ser libre. Estoy sola. No conozco a nadie. No puedes quedarte aquí conmigo, Zu Ling. Todo este asunto ha sido una equivocación. Yo puedo trabajar, como muy poco. Casi nada. Dormiré donde sea, no lo molestaré. Yo le serviré y le seré fiel. Yo sé cocinar. No, 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 imposible. Lo siento, Zu Ling, pero me causarás problemas si te quedas. Mi padre se pondrá furioso si te llevo conmigo. Paula, lo entiendo. Todos me creen indignas. No quieren esclavos así. Debes ser por eso que me han vendido. Dele. No, 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 espera. No me supe explicar, Zu Ling. Irás a casa conmigo. Ya mi padre sabrá qué hacer. Oh, gracias, amo, gracias. No, no hagas eso. No lo alejé más, amo. No me llames amo, ¿oíste? Sí, amo. Bueno, andame. No quiero ni pensar en la cara que pondrá papá cuando la vea. Un poco le rompe la partícula. Qué lástima. Que no lo viera, ¿eh? Tenía uno de esos rifles muy pesados. Apuntó cuidadosamente y cuando disparó, ¡pam! Le dio la culata en la cara. Oí decir que del susto se cayó por un barrio. Así mismo fue. Y se llenó de pan. Él suele enseñar a no jactarse caldo. Honorable, Zamos. Sean bienvenidos. La casa se llena de luz. Cuando sus dueños le iglesan a ella, ¿me permiten que guarde sus sombreros? Gracias. Muchas gracias. La comida está en la lista muy pronto. Señorita, un momento. Manda usted, amo. ¿Quién es usted? Soy su esclava, amo. Me llamo Zulín. ¿Yo? ¡Yosef! ¡Yosef! ¿Dónde te has metido? Hola, papá. ¿Qué quieres? ¿Quién es ella? Oh, la chica. Sí, tengo que contarte lo ocurrido. Hazlo. La gané jugando al póker con Gordon. ¿Jugando al póker y yo? Yo creí que era una yegua. ¿Que la confundiste con...? Con una yegua, papá. Verás. No, espera, espera. Lo que quieres decir es que a tu edad, tú aún no sabes diferenciar entre una chica y... Claro que sé, pero... Menos malo. Sí, lo sé. Creí que Gordon había apostado una yegua de la forma en que me estaba hablando. ¿Ah, sí? Sí. Y era la esclava china. ¿Crees que voy a perder? Oh, no, no, no. Si no quiero que se quede. No podemos tener... Tienes razón. Eso lo sabía yo y... Se me ocurrió que tal vez tú podrías aconsejarme qué hacer. Devuélvela, devuélvela, devuélvela. Yo quería hacerlo, pero Gordon se fue. Es mejor que me siente. No, no, no. Papá, Joe está bromeando. Claro que sí. Vamos, Joe. Basta de bromas. No es broma. Bueno, empieza otra vez. Cuéntanoslo todo desde el principio. Y no exageres. Antes déjame hablarte de la chica. Ha sufrido mucho durante toda su vida. Sus padres murieron cuando ella tenía cuatro años. Su tío la vendió a una familia. Ella dice que sus dueños fueron buenos con ella. Pero todos murieron cuando vino la guerra. ¿Y quién la trajo aquí? Según Gordon me dijo, fue el general Sun. La hizo su esclava al matar a sus amos anteriores. ¿Y vino con él a América? Sí. Parece que el general Sun, cuando se pusieron malas las cosas, decidió que debía marcharse enseguida de China. Y trajo a todos los suyos a San Francisco. Pero entonces no entiendo. ¿Cómo Gordon se la pudo quitar a Moussou? La compró, supongo. Comprendo. Es una lástima. Pero, ¿qué haremos? Hay una solución. Llámala. ¿Qué harás con ella? Haz lo que digo. Me dijo que usara esto cuando la necesitara. Según Hobsin, Sun significa una campana feliz. Qué lindo, ¿eh? Sí. ¿Me han llamado mis amos? Sun, mi padre quiere hablarte. Espero las órdenes de mi luz le amo. Estos son mis hermanos. ¿Honorables hermanos? Sun, tengo que darte una gran noticia. Desde este momento, se te ha emancipado. ¿Emancipado? Sí, eres libre. No entiendo aún. ¿Libre para qué? Pues, para hacer lo que quieras, puedes ir a cualquier sitio que gustes. ¿Comprendes? Sí, muchas gracias. Me quedo aquí. ¿Cómo? Se le esclava de los Kallai. No le interesa la libertad, papá. ¡Oh, qué tontería! ¿A quién se le ocurre no querer la libertad? ¿Azulín? No has entendido. De este modo, tú... ¿Por qué no quiere a Azulín? Usted es lico. Al venir, yo vi que la Pondelosa es una finca muy grande y muy bonita. ¿Usted podría tenerme como su esclava? Por lo visto, no has entendido. Nosotros no tenemos esclavos aquí. Es que esta es la primera vez que viene al país. Eso es verdad. No vas a echarla así. Imposible. Sería cruel. No lo harás, ¿verdad? Pues, eh... Muy bien. Tengo una idea. Ya sé. ¿Sabes lo que haré? Te voy a pagar el pasaje de vuelta a China. ¡Eso es! Y además te daré dinero para que puedas comprar lo que quieras. ¿Qué te parece? Yo no tengo familia en China. Estoy sola. Pero aquí los Canlites protegerán siempre a Azulín. Oh, permítame quedarme. Yo seré una buena esclava, amo. Solo quiero servirles a ustedes. Cuando me llamen, vendré tan rápido como el viento. ¿Puede pegarme si hago algo mal? Yo solo pido quedarme aquí con ustedes. Me dejala. Yo salé buena esclava. Está bien, Azulín. Si quieres... Puedes quedarte. Pero solo hasta que... hallemos... una solución mejor. Gracias, amo. Muchas gracias. Pero recuerda siempre que eres libre. ¿Entiendes? No eres una esclava. Eres libre. Sí, amo. Soy libre. Libre para quedarme. Sí, tienes razón. Y otra cosa, Azulín. No nos llames amos. En este país se dice señor. Señor. Bien. Y ahora con su permiso. Me le tiro para seguir trabajando. Muchas gracias. ¿Qué otra cosa podía hacer? Tienes razón, papá. Hiciste lo que debías. ¿Comprenden por qué la traje? Oye, venerable hijo menor. No vuelvas a apostar sin saber antes qué es o qué vas a ganar. Sí, señor. Ya la comida está lista. Señores. A pesar de todo, me alegro de que se quede con nosotros. Pasa, honorable padre. Ahora tú, honorable hermano. Tú primero. Y a ti, despreciable hermano menor, te toca ser el último. Te toca ser el último. Buenos días, Hopsin. ¿Qué olor es ese? ¿Un plato nuevo? Ya pronto, ¿sabe el qué? ¡Qué bien huele! No toques, señor. Cada día que pasa te pones más gruñón, pero sin embargo cocinas mejor. Lo hice, Azulín. Ser buena cocinera, ayudar mucho a Hopsin. Sí, es una chica muy trabajadora. ¿Dónde está? Fuera, estar pelando papa para hacer el plato especial. Un plato especial, ¿eh? Venga, lleva el cuchillo. ¿Para qué? Ya sabrá para qué. Vamos, salga. Me siento feliz en La Pondelosa. Es un sitio precioso. Belga como la Esmelalda. No se me había ocurrido. Ya nos hemos acostumbrado a ella. Oh, no deben dejar que la costumbre los ciegue. Hacen mal. Son ustedes dueños de algo maravilloso. Buenos días, Azulín. Hola, Adam. Buenos días. Buenos días, señor Hopsin. ¿Cómo se te ha ocurrido que tú solo puedes pelar todas esas papas? Dame que yo te ayudaré. Gracias, señor Hopsin. Usted y señor Adam serán muy buenos con Zulín. Me gusta mucho pelar papas. Buenos días a todos. Hola, Zulín. Buenos días. Buenos días, señor Joe. Te ayudaré a pelar papas. Sí, gracias, señor Joe. Los Canbites son una familia bondadosa. Si haces la fogata esa más grande, nos encontrarán. Me cansé de comer cosas frías. Quiero algo caliente. Pero si el general Zulín está cerca, nos irá mal. Ten cuidado. Todo esto es culpa tuya. A ti nada más se te ocurre robar la futura esposa del general Mu Zulín. Iba a pedirle dinero por ella. No sabía que los chinos consideran vergonzoso pagar rescate por una mujer. Pero todo salió bien. Se la di a Carrite y ahora él se las entenderá con Zulín. Es lo mejor que has podido hacer. ¿Qué? Leí que el amigo mío, señor Golden. Sin embargo, me ha ofendido. No quiero matarle, pero... Ahora todo lo depende de usted. Bien, ¿qué es lo que quiere, general? Haré lo que diga. No tiene usted otro olemelio que hacer lo que yo le ordene. ¿Dónde está Zulín? Eh... Se la regalé a Joe Carrite. ¿Cómo? La legaló usted. Zulín no es la suya, señor. Lo siento mucho, general. Yo pensaba devolvérsela a usted, general, pero Joe Carrite me la quitó. Y ya que es usted tan bondadoso, ¿podría decirme dónde encontraré a ese Carrite? Eh... Tiene una finca cerca de Virginia City. La Ponderosa. Allí le hallará. Den al señor Golden lo que él se melece. General... No va a mandar... No deje que me maten. General... Yo la buscaré... O no, yo... ¡General! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Zulín? ¡Ay, señor Joe! Son campanitas de viento. Avisan cuando los buenos espíritus entlan y asustan a los malos. Planen también buena suerte. Son bonitas. Y suenan alegremente. ¿Te sientes feliz aquí en la finca? ¡Oh, sí, puede que, mi amigo! Soy muy feliz siendo la esclava de mis amos Kallai. Zulín, aún no has entendido. Eres libre. Te dimos la libertad. ¿Ah, sí? Por favor, explíqueme qué es la libertad. Yo haré lo posible por entender. Bueno, ven, siéntate. Eh, verás. Este país, eh... Esta es la tierra de la libertad. Puedes hacer todo cuanto tú quieras. ¿No hay ley en América? Sí, sí, claro que hay leyes. Pero a pesar de eso, puedes hacer lo que quieras. Usted es el buen hijo. Claro, hago cuanto mi padre dice, pero... No tiene ninguna obligación de clavajal en la pondelosa. Claro que la tengo, pero... Ya entiendo todo. Es medio lible y medio esclavo, ¿verdad? No, no, Zulín, no has entendido. Oh, lo siento, señor Joe. Le pido perdón, soy una ignorante. No, es mi culpa. No he sabido explicártelo. ¿Ves a ese pájaro en la jaula? Eres como un pájaro enjaulado. Pero... Él es feliz. Canta. Ah, pero ponlo en libertad y verás como él es mucho más feliz. Cierto. Vele. No quiere salir de su jaula. Ahí se siente más seguro. Prefiere que lo cuide alguien. No hay quien discuta con una mujer. Ajá. Qué maravillas hace Zulín con la comida. Qué maravillas haces tú dejando el plato vacío. Qué bueno estaba. ¿Ocurre algo, Joe? No, no, papá. Es que hay algo que no sé cómo explicarle a Zulín. Ah, sí. Creo que... No hemos sabido explicarle bien las costumbres de nuestro país. Es mi culpa. Soy túpida. ¿Túpida? ¿Estúpida? No, no, no. ¿Qué es lo que no entiendes? Le dile honorable, señor. Es muy difícil para Zulín entenderle el misterioso oeste. Nunca lo podré comprender. ¿Tú crees? Bueno, escuchen. Tengo una idea. Como Joe y yo no hemos podido hacerte entender el porqué de las costumbres de nuestro país, creo que sería mejor que fueras a visitar a los chinos de Virginia City. Eso será lo mejor. Tal vez así podré entenderlo todo. Mi gente me lo explícala de modo que yo entienda. Bien, iré contigo mañana. Pues ya está todo decidido entonces, Zulín. Muchas gracias. Que le ayude a hacer su honorable digestión. Hay algo que me ayudará. ¿Quieres cantar para nosotros? Hace mucho que no veía uno de estos. Me traen recuerdos de mi niñez. Me dijiste que sabías muchas canciones, de modo que... Cántanos una. Ey, ¿cuándo lo hiciste? No seas tonto. Lo compré en Virginia City. Caballeros, atención, por favor. Zulín nos deleitará con una canción. Es de lo que sus ilustres oídos puedan soportar el canto de esa indigna persona. Caballeros, atención, por favor. Caballeros, atención, por favor. Caballeros, atención, por favor. Hey, quiero que conozcas al Dr. Cam Lee. Es un gran hombre y el mejor doctor del pueblo. Entremos. Señor Joe, bienvenido a mi humilde despacho. ¿Cómo está, doctor? Como siempre, con muchos pacientes y poca ayuda. Espero que no haya venido a solicitar mi servicio. No, no vine a buscar medicinas. Quería presentarle a Zulín. Hace poco que llegó y le estoy enseñando la ciudad. Pensé que a ella le gustaría ver el trabajo que hace usted. Se le da un honor para mí. Pero antes, si gustan, acompáñenme a ver a mi paciente. Claro. Es posible que Zulín pueda ayudar al doctor. Tengo un poco de experiencia en estas cosas. Si lo hace, creo que se lo agradeceré toda mi vida. La fiebre está bajando, Antin. Pronto está a las cien. Así lo usted, una gran ayuda. Gracias, me siento feliz cuando puedo ayudar a aliviar los dolores de la humanidad. Si es que necesita trabajo, yo le ofrezco uno en mi hospital. Pero, doctor, ya yo tengo un trabajo con los ilustres Carly de La Pondelosa. Bueno, le todo lo molo. Sepa que la necesitamos. Será mejor que nos vayamos. Quiero llegar a casa temprano. Sí. Hasta luego. Adiós, doctor. La Pondelosa. Señor Carly, por ahí viene el ejército chino. ¿De qué estás hablando? Vaya usted pronto. ¿Qué buscan ustedes aquí? Tengo el honor de hablar con el ilustre señor Carly. Sí, soy Ben Carly, y estos son mis hijos. Los hijos son la luz de los ojos de todos los padres, señor. Si me lo permiten, le diré mi nombre. Soy Musung. ¿El general Musung? Oh, le han hablado de mí. Me siento muy halagado con eso. ¿Qué busca usted aquí? Lo que me pertenece. Tienen en su polela algo que es mío. No podrá llevársela de la Ponderosa. Es mía, no les pertenece. Nadie es dueño de nadie. No soy de su opinión, pero ahora no tengo tiempo de entrar en discusiones. No importa, no hay nada que discutir. A los niños pequeños en China les enseñan modales. En América no lo hacen. General, creo que es mejor que usted venga adentro. Muy buena idea. Los hombres prudentes hablan antes de actual. Es un honor para mí entrar en su honorable casa. Siéntese. Me abluma su hospitalidad, señor Carly. En cuanto a Zulín, estoy preparado a pagar cuanto me pidan por ella. ¿Que usted nos pagará por ella? Confío en que no exigirán un precio alto. Zulín no está a la venta. No es nuestra para venderla, general. Le dimos la libertad. Eso fue completamente innecesario, pero menos mal que se puede lemeliar muy fácilmente. Tienen que comprender que aún es de mi propiedad. Le diré, general. Eso solo depende de Zulín. Puede que quiera volver con usted. Le preguntaré. ¡Qué idealista! Pero ya veo que debo seguir sus normas en esto. Zulín, ven acá, por favor. ¿Diga usted? Zulín. Zulín, saluda al general. Zulín. Mis ojos se ciegan al contemplar tu belleza otra vez. Caballeros aún no me han entendido. Le he ofrecido a Zulín el honor de ser una de mis esposas. Puede que ella haya pensado o ya que contestara mi propuesta. Es un honor que el general se haya fijado en mi persona. Recuerde que soy una indigna esclava. Me parece algo imposible. ¿Tendrías todo el prestigio que se melece en las que son mis esposas? Sí, lo comprendo. Pero yo pensaré si melezco todo ese prestigio, señor. Prefiero saber tu respuesta hola. He abandonado todos mis asuntos por venir a buscarte. Perdóname a esta pobre esclava general. Se lo dejaré saber mañana. Está muy bien. Ya sabes, mañana sin falta. No soy muy paciente. Confío en que vas a contestar que sí. No me podré conformar nunca con un no. No la amenace. En China dicen que no hay nada más atrevido que las personas ignorantes. General, recuerde una cosa. No está en China. Tiene razón, señor Carl Light. Pero hay un proverbio que dice, la muerte no hace distinción de lasas. Adiós, señor. Espérale hasta mañana. Zulín. Quiero que sepas que queremos que te quedes en La Ponderosa para siempre si gustas. Pero lo que tú decidas será lo que se haga. ¿Te gustaría casarte con un hombre como el general? El general debe amar a Zulín mucho. Lo ha dejado todo por la llave, señor yo. Quizá algún día yo también pueda amarle igual. Discúlpenme. Debo ir a mi cuarto. El granito. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mis benefactores, de modo que me voy con usted. Eso me alegra mucho. Será bienvenida por todos los... ¿Estás seguro de que le hago falta en su trabajo de verdad? ¿No será que yo le doy lástima, Dr. Lee? Ay, no, Zulín. Son muchos los enfermos que tengo. No hay quien me ayule. Y necesitamos maetla, Alema. Los nuestros no saben el idioma de esta nación. Sí. Será un trabajo honorable, doctor. ¿Cómo está ella? Muy bien. No ha sido nada, Celio. ¿Qué es, Zulín? ¿Te sientes mejor? Dice el doctor que pronto estále bien. He tenido mucha suerte. Pero estoy muy inquieta. No sé qué será de mí. No tengas miedo, Zulín. El general no te molestará más. Nosotros no lo permitiremos. Eso no es lo que me preocupa. La vida de Zulín no es importante. No vale nada. ¿Qué pasa entonces? El doctor Camley dice que yo debo ir a Virginia City. Que me necesita. Comprendo. ¿Quiere darte un empleo? Sí. Es pelo el permiso de ustedes. No te dejaré ir. Solo quieres protegernos. Zulín es feliz aquí en La Pondelosa. Sé que le debo al señor Joe mucho. Sus deseos son órdenes. Soy su criada. Haz lo que quieras. Eres libre. Te puedes marcar cuando tú quieras. Gracias, Portolo. Son muy buenos al dejarla marchar. ¿Cuándo te irás? Creo que... Si no hay inconveniente, me ilea hola con el doctor. Iré con ustedes hasta el pueblo. ¿Está bien, papá? Sí, Joe. Muy bien. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Te vamos a echar de menos. Si... si las cosas no te salen bien o tienes líos, no dejes de llamarnos, Zulín. Lo haré así. Gracias por todo. Era feliz en mi jaula adolada. No la hubiera dejado si no es por usted, señor Joe. Usted... me enseñó que es a Noé la vida. Que debía volar. Aprendí muchas cosas con usted. Zulín. Contigo yo he aprendido más de lo que he enseñado. ¿Zulín? Adiós, señor. La Pondelosa me ha dado mucho más a mí que yo a ella. No nos olvides a nosotros y vuelve por aquí. has hecho que nuestra casa tenga un nuevo significado para todos. Siempre te recordaremos con mucho cariño. Nos hizo comprender el valor de un hogar. Tú nos vendrás a visitar, ¿eh? Este es lo que sí. Ustedes irán a verme a la ciudad, ¿verdad? No puedo hallar la forma de confiarle lo que siento. Solo sé que ustedes me han hecho milar la vida con otros ojos. Enseñaron a Zulín que ser libre es algo precioso. Adiós, Zulín. ¿Joseph? Ven con cuidado. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Señor Cartwright! ¡Quiero hablarle! ¡Le pido una tregua! ¡Salga afuera! ¡Cuidado! ¿De qué va a hablarnos Musum? ¡No he mandado que les dispalen y no quiero hacerles daño! ¡Entréguenme a Zulín! ¡Y se pueden marchar! ¡Ni lo sueñe! ¡Si la quiere venga a buscarla! ¡Suscríbete! ¿Está el hilo, señor Joe? Déjenme ver. Ahora no hay tiempo. Doctora, apártese. Cuidado. ¡Vamos! 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 ¡Está descargado! Hola, niño engleído, molilás. ¡Gracias! ¡No! Llegaron muy a tiempo. ¿Estás mal herido? El doctor cree que no. ¿Cómo se enteraron ustedes? Pues, eh... es que... veníamos de tiempo. Pues, eh... es que... veníamos de tiempo. atrás. ¿Ah, sí? Oh, sí, muy atrás. Tengo que cuidar a mi hijo menor, no iba a permitir que esos chinos acabaran contigo. Está bien. Todo terminó, hermano menor. Si no llega a ser por nosotros, ahora se jactarán de eso toda la vida. ¿Estás bien? Sí, Adam, sí, pero voy a necesitar una buena enfermera por un tiempo. No le cobrará a Zulín por ese servicio. Vaya, ¿qué les parece, eh? Que es muy listo el hermano menor. Sí, si lo deja no se curará pronto. Zulín, no lo cuides. Recuerda que eres libre ahora. Libre. No hay nada como la libertad. Es algo muy plenoso. Vamos a quitarnos el polvo del camino, Joe. No voy a perder tiempo lavándome. Joe, después habrá tiempo para eso. Suélteme, villano. ¿Qué es lo que dice? Que quite sus asquerosas manos de mi persona. No me ha oído. Le digo que me suelte. Es un villano. Eso no estuvo bien, Joe. Me llamó villano. Y yo sé lo que es un villano. Uno que gobierna a su gusto y antojo. Sin escrúpulo ninguno. Y yo no soy así. Eso es un tirano. ¿Qué? Nada, fue un error, Joe. Oh, ah, bueno. Entonces puede que me dijera algo peor. Señor. Exijo una satisfacción. ¿Una qué? No tolero que me humille en público ningún villano. Esta ofensa solo se debe lavar con sangre, o yo sé. ¿Sabes que te retó a un duelo? Oh, está bromeando. No está armado siquiera. Y ya que soy el ofendido, el arma la elijo yo y va a ser la que uso yo siempre, la espada. Oh, tendrá que pelear con otro. Yo no sé usar eso. Yo le enseñaré, mora a mí. Y luego tendré el placer único de matarlo. Se lo aseguro. No, señorita. No soporto más. Tienen que ir. No queda más remedio. No es justo lo que hace usted. Le aseguro que me duele charla de hotel. Loí. Un momento. Ya ir. ¿Qué es que le has? Usted nunca nos ha molestado. Siempre será bienvenida. Pero... pero él no. ¡Qué esquía! ¡Qué esquía! Vamos, vos. Tranquilízate, Loíse. Jim, ¿qué ocurre? ¿Qué? ¿Qué pasa? No lo saben porque han estado fuera un tiempo. Este francés piojoso es lo peor que ha venido a vivir. ¿Se me ha picado algún piojo, monsieur? Es solo porque dormí en esa porquería de hotel, ¿sí? Puedes pedir disculpas jamás. Qué lindo habla ella, ¿eh, Ross? Sí, muy bonito. Oigan, muchachos, a este renacuajo lo han echado de cuánto tela hay en este pueblo. Por escribir esos poemas idiotas. ¿Poemas? Eso dice el que son. Los escribe y los pone por todos sitios. En los edificios, en... Mira, ahí hay uno. Escucha. Rechazado por todos, hasta los más villanos. Por un sucio hotelero que tiene puercas manos. Que vive cual si fuera un inmundo lechón. Y esos huéspedes tratan igual el muy... ...co... ...cochón. ¡Qué bestia! Prefiero aplastar las pulgas de su hotel a soportar que se maltrate un poema de ese modo. Esa palabra era cochón. ¿Qué es eso? Es una palabra en francés, Ross. Debe querer decir cochero, como el que conduce la dirigencia. Oh, sí, ya sé. Permítame corregirle. Eso lo que significa es cueco. ¡Cochino! El poema lo dice claramente. Y lo vuelvo a decir yo. Esto no sirve ni para que un cochino viva aquí. Os creí que eras mi amigo. Oh, Jim Loss. Oye, es que esto es muy gracioso. ¡Gracioso! Oh, François, ¿qué vamos a hacer? Ten calma, se me ocupa. Vámonos, Joe. Esto no nos importa. No te preocupes, hermanita. Eh, disculpe. ¿Acaba usted de decir que ella es su hermana? Es esta man. Un hermano no es. Eso se nota. Es gracioso, eh, Joe. Oh, me hubiera gustado matarlo a usted, monsieur. Pero como no hallaremos ningún otro alojamiento en esta aldea de bárbaros, me llevo hoy mismo a Eloís para San Francisco. No me parece que se van a poder ir porque ocurrió un derrumbe en las montañas que tapó el camino por donde se va allá. Oh, François. Bueno, pues, la señorita no puede quedarse esta noche en la calle, así que yo les ofrezco mi casa en La Ponderosa, nuestro rancho. Oye, Joe, ¿no debías antes hablar con papá? ¿Por qué? Tú sabes bien que él actuaría exactamente igual que yo. No se puede permitir que ningún forastero opine tan mal de nuestra hospitalidad. ¿Hospitalidad? Joe, ese francés, quería matarme, tú lo sabes. Uy, monsieur, con gusto aceptamos su invitación. Es usted muy amable, monsieur. No sé cómo agradecérselo. Bueno, la verdad es que ha sido una gran sorpresa, pero bienvenidos a mi casa. Discúlpeme, no oí su nombre, señor. Con razón, monsieur, nadie lo ha mencionado. Me llamó François Villon, mi hermana, Eloise. ¿Ha dicho François Villon? Eso es. Vaya, se conserva usted muy bien. ¿Qué? ¿Ustedes dos se conocían? Se llamó así uno de los más ilustres poetas franceses, Joe. Ah, me acabe aquí, al menos una persona instruida que ha oído mencionar a Villon. ¿Es usted por casualidad descendiente del poeta? Sí, tanto no, pero puedo explicar mi actitud. François. Oh, François, yo estoy muy cansada. Oh, mafou, Rebelle, está cansada. Tal vez más tarde pueda contarles. Por supuesto, discúlpenos por olvidarla. Mademoiselle, ustedes dos lleven el equipaje. Sí, papá. ¿Me permite? Sí, monsieur. Con su permiso. Ross, no vayas a dejar nada afuera. Monsieur Ross, no olvide el estuche de las espadas. Una de ellas la usaré para matar Closté. ¿Qué quiso decir? Oh, no se lo he dicho, eh. Discúlpeme. Crea que me dolerá hacerlo, pero las ofensas tan solo se lavan con sangre. Tengo que batirme con su hijo. Lo exige mi honor. Monsieur. Monsieur. ¿Qué dice? Con Ross. Eh, debiado, monsieur. Para que la toquilla le quede ligerá y sabrosa, y no pesada y grasquienta como quedó esta, se baten las clagas y las yemas por separado. Luego le añade albahaca, un toque delicado de perejil, y queda perfecta. Voilà. Señor Kathleen. Hobsyn. El señor Billón y su hermana son nuestros huéspedes. Estarán aquí hasta que vuelva a la dirigencia. Hasta entonces, haremos todo cuanto esté a nuestro humilde alcance para que su estancia resulte agradable. Bueno. Pero quedan aquí. Si va a cocina, voilà. Está bien, Hobsyn. Ja, ja, ja. ¿Quieren pasar a la sala? Es tempejo mental, eh. Sí. Hace muchos años que trabaja con nosotros. Y nos gusta como cocina. ¿Por qué no? Este es un país de bárbaros. No hay gusto. No hay delicadeza. François, no. No descuide, Lois. No le hacemos caso a lo que dice. Pero él toma esas cosas en serio, y eso es malo. ¿Usted comprende, monsieur? Ça se fait. Trop de pâtelé. François, je trop... Très... Vamos, no discuta. No vale la pena. Vous êtes très gentil, monsieur. Oui. Il est très gentil. Les pauvres de Hassan. Qu'est-ce que voulez-vous? Bien, bien. Escuche, tengo una idea. Vamos usted y yo a pasear por el rancho. Hay unas vistas preciosas. Quisiera enseñarle el lago. ¿Le lac? Oui, le lac. Bien, ¿quiere ir? Je serai un chanteur, monsieur. Hmm? Y ve. Oh. Au revoir, François. Au revoir. Disculpe, mi franqueza, señores. Pero, ¿cómo toleran ustedes este mobiliario? No se ve ni un solo toque de elegancia. Yo tengo que hacer. Hasta luego, papá. Sí. Ah, pero aquí veo algo. Esto es precioso. Vaya, gracias. ¿De veras le gusta? Oh, sí, monsieur, mucho. Me alegro. Son, eh, retratos de mis esposas. ¿De sus esposas? Sí, las tres murieron. Oh, las tres. Mercier. ¿Es un beta de robach basul? No me lo explico. El trabajo de oferpería es soberbio. Los marcos son de oro, ¿no es cierto? Los marcos son de oro, sí. ¿Y qué tiene eso que ver con mis... Tranquilízate, papá. Eh, monsieur Billon, sería muy conveniente cambiar el tema. ¿Quiere hacernos el favor de sentarse? A votre service. Nos gustaría oír ahora la explicación que nos ofreció usted antes. ¿De mi nombre? Claro, si me lo permiten. Bueno, diga. Cómo no. Conocen muy bien, supongo, la teoría de la reencarnación. He leído acerca de ella. Entonces ha de comprender cuando le diga que... En mí revivió el genio de François Villon. No, 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 monsieur. Veo que no lo cree todavía. Hasta yo dudé al principio. Tiene que hablar en broma, ¿no? Le daré una prueba. Un día yo reflexioné sobre lo transitorio de... La belleza de la mujer. Y dije esta frase. ¿Dónde están las nieves de ayer? Precisamente. Imaginen mi sorpresa cuando me enteré después... Que la misma frase antes fue dicha por un poeta llamado François Villon. ¿Y usted se sorprende por eso? Tal vez lo leyó en algún libro, lo olvidó y lo recordó después. Imposible, monsieur. Mis padres fueron aldeanos ignorantes. Yo me eduqué por mi esfuerzo. Pero hasta aquel momento, nunca había leído a Villon. ¿Qué prueba eso? Le diré, monsieur. ¿No nació el poeta en 1431 en el tiempo de la cosecha? Sí, y yo en 1831 también en el tiempo de la cosecha. 400 años más tarde. ¿Otra coincidencia? Es mucho más que una simple coincidencia. Todo, todo lo que había hecho él, según me enterré, yo lo había hecho o planeaba hacerlo. Eh, sería bueno que no olvidara, monsieur Villon, que su ídolo, el poeta Villon, fue un sinvergüenza y un villano. ¿Y qué creen ustedes que soy yo? ¿Un hombre de bien? ¿Prefiere usted que pensemos que no lo es? Sí, prefiero que sea eso. Ah, estoy muy por encima de la moral burguesa. Villon hasta mató. Y fue condenado a morir ahorcado. Exactamente eso ha de pasarme a mí. Uno no puede cambiar su vida ni su destino. Está escrito en los astros. ¿Lo cree? Bueno. Vamos a aceptar eso. Puede que usted sea sincero al decir que cree ser la reencarnación del poeta François Villon. Pero eso no me importa a mí. Escuche. Lo único interesante para mí es Hoss. Todavía pienso en lo que usted me dijo de Hoss y de exigir una satisfacción. Confío en que no se va a batir con él. Eso es ridículo. Oh, pues no hay remedio. ¿Pero qué le hizo él? ¿Hoss? ¿Qué hizo? D'abord, je n'ai pas l'habitude de prendre un benavent en le monde avec mes mes dos o huit heures di matin dans le centre de l'arri. ¿Qué dice? Que no tiene por costumbre bañarse en medio de la calle. Señor Villon, le advierto que se acaba mi paciencia. Escúcheme bien. O se olvida de una vez de ese duelo o tendré que pedirle que se largue de esta casa. Si hace eso, monsieur, solo conseguirá adelantar la trágica muerte de su hijo. Estas son cosas del vestido. Quispe. Que, que... No, no tomes en serio, papá. Él es... Es un actor representando un papel. No tomes en serio, está representando un papel. ¿No oíste lo que dijo? Reto a Hoss a un duelo, es... Bueno, pero que él diga que es diestro con la espada no quiere decir que lo sea. Igual dice ser François Villon, ¿verdad? Ay, yo sospecho que ese jamás se batió en duelo con nadie. No, 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 así no, Hoss. A ver, trata de nuevo, ¿eh? Y aprende a ponerte de lado. De frente eres un blanco muy grande. Oh, sabes que soy demasiado grande, no importa cómo me ponga. Esta no será una pelea con los puños, entérate de una vez. Repasemos todo punto por punto. Las puntas son las que me importan. Sí, no pierdas de vista la espada de él. Bien, ¿listo? El saludo. Es que me siento en ridículo. ¿Angad? No, no, así no. Trata de imitar a Joe. Oh, él lo hace bien porque tiene gracia. Yo no tengo figura para eso. ¿Lo ven? Y que lo importante es que te pongas de lado y mires su espada. Me pongo de lado y miro su espada. Oye, Joe, estás de lo más elegante. Olvida ya los chistes y hazlo bien. Ataca a Joe. Oh, no, esto yo no lo entiendo. Es inútil. Él no lo tomará en serio nunca. Bueno, yo trato de no reírme cuando veo a Joe dando saltitos con un palillo de dientes en la mano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escucha esto. Concéntrate. Joss, estos palillos son largos. Más que las balas, ¿verdad? Sí. Si una bala te atraviesa, ¿no te podría matar, Joss? Claro, ¿qué pregunta? Si este palillo, como dices, es más largo que una bala, ¿no te puede atravesar de igual manera? ¿Te haría un daño tan grave o tal vez peor? Sí, ¿verdad es? Además que tu rival te ve de mucho más cerca. Está parado a menos de dos metros de ti y puede apuntarte en medio del pecho. Un tiro no es tan peligroso, ¿eh? No. Bueno, ¿qué aguardan? Ven, Joe, ayúdame a practicar. ¿Cómo se llama eso que se hace así? Segunda. Segunda. Bueno, vamos. Necesito mucha práctica. Empieza. ¿Listo? Listo. No te haré daño. Bueno. ¿Empiezo? Sí. Muy bien, Joe, ahora lo haré yo. Hazlo. Sí. A la cara. ¿Habéis? No, sí. Vamos. No está mal. Otra vez. No, 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 no. Sé abominable, Messier. Usted es quien lo hace mal. Debe atacar con más energía, más espíritu. ¿Entiende? Hoss no comprende que esto es en serio. Tiene que atacarlo con más vida. Para lograr que me ataque, habría que matar a Hoss. ¿Por cuándo? No, oigan, la esrima no es un juego, sino un combate a muerte. Solamente se aprende bien con un buen adversario que ataca y mata en serio, ¿entiende? Oiga, un momento. De modo que yo tengo que morir o no aprenderé. Sí, simbólicamente. Su espada, Sibuclé. Ahora, verá lo que digo. Ataque, en serio. Ofenda a su adversario. Sí, ya. No, ¿qué es? Oiga, yo sé lo que significa eso. Angar. Tenga, monsieur. Espero que hayan aprendido. Hablaré con Eloís para que haga que François cancela el duelo. Sí, sí, esa es la única solución. Sí, ojalá que la luna te ayude. Usa toda esa labia que Dios te dio. No dejes que la luna te haga olvidar a tu pobre hermano. Así bajo la luna estás preciosa. Me encantan los piropos. Y los podría oír toda la noche. ¿Oír? Oh, sí, eso me recuerda que tengo algo que decírtelo, Is. Ven, vamos a sentarnos allí. Uy. Ah, sí. Escucha, quiero hablarte de mi hermano, Ross. Tú tal vez puedas convencer a François para... para que olvide de una vez eso del duelo. Oh, ya lo intenté. Ya varias veces. Pero mi hermano no escucha. Él es un hombre... ¿Cómo se dice? Un hombre poseído del demonio. El demonio de François Villon. Ah, ¿de veras tú crees el cuento ese, Eloís? ¡Qué tontería! Pero él sí, eso es lo que vale. Escucha, él dice que es mi protector. Pero no. A mí me toca siempre salvarlo. Es al revés. Yo le protejo. No, no te deja vivir. No es justo. Debía cuidarte mejor, Eloís. No. Aunque sueño con otra vida a veces. No la deseo. Es precioso el sitio. Lo es. ¿La luz? Oh, la luna. El lago. ¿Y el lago? Lamento no conocer mejor tu idioma. Yo no aprendí tanto como François. Te puedo enseñar un poco. Beso. Y el lago. Y el lago. Besare. 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 ¿Quién es? Soy yo, François. Entré. ¿No te oí cuando llegaste del paseo anoche? Estabas durmiendo desde temprano. No, no me fui a la cama hasta tarde. Compuse unos vexos. Anoche fue encantadora. Fui a pasear. Sí, con Joe. Es... es guapo ese Joe. ¿No es pas? Uy, trevo. ¿Por qué estás vestido ya? ¿Vas a algún sitio? A ver si necesité. Monsieur Catraille me ha facilitado un caballo. ¿Por qué? Pues pronto los caminos estarán listos y vendrá la diligencia. Solo que no tenemos dinero para los pasajes y voy. Pero si lo tenemos. No, créelo. No lo tengo, Eloise. Lo tenía, sí, pero ya no, ¿entiendes? Oye, le compro un par. En este lugar primitivo hay costumbres bárbaras, ya yo lo dije. ¿Hay algo llamado póker? Es un juego de azar a que le falta la fineza del baccarat. ¿Te jugaste lo del pasaje? Sí. Ahora me queda muy poco. ¿Y quieres jugar otra vez? ¡No nos quedará nada! No, hermanita. No voy a jugar más. Ahora tengo otros planes. Oh, François, cada vez que inventas un plan resulta mucho peor. No vayas, te juro que no. Escucha. Es doloroso, esto lo sé bien, pero se acabará, ya verás. Hay cosas que debo hacer y pronto. El destino llama a Eloise. Au revoir, ma chère. Oh, François, no, ¿qué voy a hacer yo si te vas? Oh, François, no, no, ¿qué voy a hacer yo si te vas? ¡No, François! Yo, tú eras el mejor de los maestros. Eloís, es necesario que hablemos. ¿Sabes qué, Jos? Eloís, escucha, yo tengo que decirte algo sobre... Quería hablarte de mi hermano. ¿No crees que basta de tanto hablar? Yo... ¿No crees que basta de tanto hablar? ¿No crees que basta? François debió haber vuelto ya Solo quería los boletos para ir a San Francisco ¿Ahora te preocupa él? ¿Eso crees? Pues, tal vez sí, aunque no me explico por qué Yo sé que a veces él me pone furioso, pero la verdad es que tomarle en serio sería una idiotez Tú ya tienes algo de qué preocuparte, tu propio hijo No creo todavía que François me pague matándolo ¿Ah, no? Es mejor que sepas que su ídolo una vez mató a un hombre en un duelo ¿Y crees que lo haga para vivir la vida de Billón imitándole en todo, como dice? Parece que nuestro ilustre huésped ha vuelto Hola, Ben Oh, Roy, qué sorpresa, pasa, pasa Gracias, hola, Adam Hola Si no es que te trae por la ponderosa a estas horas de la noche, ¿no será que viniste a llevarme preso? No es un asunto oficial, es... Se trata del francés que tienes aquí ¿Qué pasa? Pues que hoy escribió otro poema ¿Y eso es todo? No, eso no es todo Oye, él fue hoy a la imprenta de Lem Samson Le pagó a Lem para que le hiciera muchas copias ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Eh, Roy, ¿qué es lo que dice el poema? Te diré de qué se trata Se refiere a Tiven ¿Qué dice? Que al llegar aquí no tenías nada y te casaste con una mujer rica ¿Y qué? Pues oye lo demás Dilo Que la asesinaste para quitarle el rancho ¿Qué? A tu segunda esposa la mataste y a la tercera... Aguarda, ya... Eso es lo que dice tu amigo Según él, eres rico ahora porque asesinaste a tus mujeres Pero... Pero eso es ridículo Yo lo sé, Ben Y tú lo sabes Pero la gente que llega a Diario Virginia City no lo sabe Una cosa así te puede causar más líos de los que te imaginas Tú no sabes lo que me causó ya ese francés Ah, bonsoir, Monsieur Bonsoir ¿Se atrevió a venir? A este renacuajo lo aplastaré yo Tranquilízate, papá Recuerda, tú mismo dijiste que él es... Es igual que un niño, no es responsable de sus actos Cuando yo quiera consejos te los pediré Ben, tienes que dominarte Si quieres que yo lo encierre me lo llevaré al pueblo ahora mismo Pero no toleraré ninguna violencia, ¿entiendes? ¿Violencia? No habrá ninguna Lo mataré con mucha delicadeza Escucha Comprendo que te enfades por una cosa así Pero lo cierto es que no cometió ningún delito ¿Qué doy qué hay de ese poema? Ser poeta no es un delito como ser cuatredo Me voy a recoger las... las copias cuanto antes ¡Qué huésped! Le presto mi caballo para ir al pueblo Lo alimento Les ofrezco mi casa a su hermana y a usted Aguanto sus groserías hasta tolero esa idiotez del duelo Y así es como paga mi hospitalidad Ya me doy cuenta ¿Usted sabe que le compuse un poema? Ah, eso es lamentable Yo mismo quería venir a sorprenderlo ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Propósito? Bueno, ni su ídolo François Villon escribía sin un motivo Lo hacía por complacer a un noble O para obtener favores o hasta por dinero Me natirán mal, claro Yo escribo por dinero Pero M. Adam seré franco con usted En esta ocasión Mi intención fue venderle todas las copias a su padre También chantaje Oh, denomínelo como guste No discutamos, soy un artista Canalla que no tiene ni una onza de gratitud ni de talento ¿Que no tengo? ¿Me dice eso a mí después de ver mi poema? No quiero verlo ahora mismo El alguacil me habló de él Entonces usted cree lo que dijo es inocente Que no sabe nada Usted tiene miedo de oír lo que escribí M. Adam ¿Tendría la bondad de leerlo? Como guste Balada en honor a mi anfitrión El señor Ben Carroy Amo de la Ponderosa Barba Azul y Enrique VIII Casanova y Juan Tenorio fueron amantes de Aochavo Jamás valieron gran cosa Si pensáis en el notorio Benel de la Ponderosa Las aventuras galantes Los relatos de amadores Todo parece ilusorio Novias, amantes, esposas Si pensáis en el notorio Benel de la Ponderosa El infame faraón Bueno, basta, ya oí lo suficiente Eh, pues si se mira esto tan solo como poesía No está tan mal Te dije que si leías tanto te ibas a volver loco Oiga, señor Billón Es hora de que hablemos claro Le dejé quedarse aquí solo por su hermana Pero ahora no hay hermana que valga Váyase enseguida con ella No puedes hacer eso Oh, eh Disculpe usted, mademoiselle Papá, prometiste dejarles quedarse No sé qué habrá hecho François esta vez Pero no debes molestarte por sus cosas Eh, ya ves, siempre dices que él es igual que un niño Joe, tú te callas Sí Discúlpeme, señorita No hubiera querido que usted presenciara esto Nos vamos pronto, ahora, monsieur Mi hermano y yo le agradecemos todas sus atenciones No aguarde un momento Espere Joe tiene toda la razón Les hice una promesa Usted y su hermano aguardarán la diligencia aquí No Eso no es posible, sería una molestia Le puedo asegurar que usted no ha sido molestia nunca Pues aceptamos Irnos ahora nos resultaría muy inconveniente Y tengo también algo que terminar aquí No está hablando otra vez del estúpido duelo, eh Monsieur Gatwright, usted probó lo que vale su palabra, ¿no? Ahora verá si la mía vale El insulto de su hijo Yo no lo puedo olvidar Lo mataré ¿Qué pasa aquí? Todos están tristes No lo creerá, monsieur Ellos tal vez lo estén, pero yo me siento feliz Bonsoir, monsieur Eloise Cualquiera diría que se les ha muerto alguien Adán, host, Joe ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo? Los retratos han desaparecido ¿Qué? Sí Papá, estabas aquí Yo quería verte salir en el coche ¿A mí? Salió alguien ¿Pero quién sería? ¿No lo adivinan? Me levanté temprano hoy y salí a practicar Papá, se fueron Huyeron No será difícil encontrarlos ¿Encontrar a quién? Vamos muchachos, dense prisa ¡Ya va! No, hermanita, no estés triste Cuando veas las maravillas de San Francisco Y te presente hombres cultos y ricos Ya tú vas a ver Olvidarás pronto a ese idiota de Joe Jamás te voy a olvidar a Joe Eso dices ahora Pero ¿dónde están las nieves de ayer? Te advierto que vine queriendo salvarle la vida Y tú estabas en peligro también, François ¿Yo por qué? Jamás me encuentro en peligro Soy súper yoga a eso ¡Filt! ¡Filt, vamos! ¡San Francisco! Es por ahí ¡Saba! Siguieron el camino que va a San Francisco ¡Qué tonto! Así lo alcanzaremos ¿Se te ha ocurrido que él quiere que lo agarren? Ya te dije que tanto oler te afectaría la mente Oye, yo estaba pensando ¿Por qué los estamos persiguiendo? ¡Qué familia he criado! Vamos a cruzar el arroyo para alcanzarlos Vamos a cruzar el arroyo para alcanzarlos ¡Filt, vamos a cruzar el arroyo para alcanzarlos! No, apuesto que no Creyó que no nos volvería a ver Yo, yo puedo explicarte todo esto No lo haga ahora, señorita Lo que yo quiero es saber dónde están ¿Qué? Usted sabe qué ¡Filt, vamos a cruzar el arroyo para alcanzarlos! ¡Filt! 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 Siempre que las mujeres sufren. Bueno, esto no es fácil para usted. No me importa. La vida es tan solo una gana al viento. No puede evitarse la muerte. Pero algunos, aunque mueren, no son olvidados. Es como si no murieran en realidad. Es verdad, así es. Anoche no dormí. Estuve escribiendo un poema. Es una obra maestra. Mi testamento al despedirme de la vida. Igual hizo François Villon hace cuatrocientos años antes de morir. Esa... Esa obra maestra es tan buena que valga morir por ella, ¿eh? Pues claro. Lo vale todo. Es sublime. Es una lección de amor, misericordia y comprensión. Mésir, dígame la verdad. ¿Es cierto que me dejarán leer mi poema en público? Oh, sí. Después lo ahorcarán. Ten solo eso, Kiego. ¿Y la horca la construyen en el centro del pueblo, no es cierto? Claro, en el corazón de Virginia City. Los carpinteros trabajaron toda la noche. Está casi terminada. Acusté la métrica de mi poema. A los martillazos, monsieur. Lo puede leer siquiera y si hay algo que deba cambiar. No, no, no. A tanto yo no me atrevería. Se lo leeré aún así. El testamento del poeta François Villon, escrito antes de su ejecución en Virginia City el viernes 14 de octubre del año de nuestro señor 1860. Vosotros los que veís morir a este poeta, cuando pasen los años leed su poesía. Recordad su conducta y pensad que discreta será la del que evite suerte como la mía. Cuando veáis mis pies en el aire danzando, cuando el verdugo suelte ya la trampa fatal, mi alma se dirá que la estáis condenando porque ignoró la línea que está entre el bien y el mal. Así pues, con el tiempo al leer mi poesía, recordad al francés que soñó con la gloria y evitad que os alcance suerte como la mía. Qué poema más lindo, jamás oídalo tan bonito y pensar que pude haberlo matado. Le perdono, monsieur, de todo corazón. Pero déjeme corregirle, usted no me hubiera matado. François, retiro lo que dije de que usted no tenía talento. Adam. Lástima que tenga que morir para probarlo. Así debe ser, monsieur. Tengo que morir para que mis palabras vivan. Algo me preocupa. ¿Qué, monsieur? ¿Cometí algún error de gramática acá? No, no, no. Pensaba en su hermana. Oh. Me asustó durante un momento. Creí que era otra cosa. Descuide, yo he pensado en ella. No lo parece. ¿Cree que no me he dado ya cuenta de que se va a casar con Joe? ¿Con Joe? Después que yo desaparezca, ella y él se casarán, ¿verdad? ¿Casarse? François, no sé cómo decirle esto. No le va a gustar nada. Me duele decirle la verdad, pero no puedo ocultársela. Sé que Joe no se casará por ahora. ¿Qué? No le atrae el matrimonio. Además, es muy joven. ¿Tienes algo que añadir, Jos? ¿Eh? Oh, sí. Como usted ha de morir ahorcado. A papá no le gustaría que Eloís fuera de nuestra familia. El pueblo nos criticaría. De modo que él la engaña. Es un canalla. Eso es. Le retaguea un duelo. Eh, un momento. ¿No olvidó algo, François? Tiene una cita con el verdugo. Mi hermana quedará sola. Estará indefensa, señores. Lo estuvo siempre sin mí. Y está sola. Ah, descuide. Hallará compañía pronto. No le comprendo. Pues que aquí hay cantinas y necesitan chicas. A veces las traen de otros sitios porque hacen falta. Mi querida Eloís, ¿ir a un sitio de esos? No importa que tenga un modo raro de hablar. Será más popular. A los hombres va a gustarle. Enseguida la llamarán la francesita. ¡Chián! ¡Chián Coshoya! ¿Quiere que le orguen también por asesino? Oh, es que no moriré. O debo vivir porque lo hice. Creo que eso le va a resultar ahora muy difícil. Sí, ya es imposible. Hay que hacer algo. Tienen que ayudarme. Eloís... Yo le ayudaría, pero sé que no importa lo que hagamos. Uno nunca escapa a su destino. Y ese es el destino de su hermana. No podrá escapar de él. No, 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 no. La cuidaré yo. No la abandonaré jamás. ¿Eso es verdad? Pues claro que lo es. ¿Qué cree que soy? ¿Un... un cocheo? ¡Hank! ¡Hank! ¡Ya está! ¡Guarda el martillo! ¿La horca la terminá con ya? No la empezaron. ¡Venga, alguacil! Dígale usted que está en libertad porque... ...a mí no va a creerme. ¿Pardón? Verá, François, es cierto, yo prometí entregarlo a usted... ...si cometía un delito y lo hice así. Pero no he prometido acusarlo de nada. Y no va a acusarlo. De modo que no le pueden ahorcar. No. ¿Es cierto? Sí. ¿Y usted me enseñó aquí? ¿Cosón? ¿Por qué no me dijo que ellos no me acusaron? Usted no me lo preguntó. Vamos a terminar el juego. Sí. Ah, François, no sufra porque no lo ahorcarán. Esto le dio ocasión de escribir un gran poema. Fue usted. ¡Usted es el culpado! No se ponga usted así. Solo un hombre a quien le gusta la poesía... ...podría tener imaginación para inventar este plan. Se lo agradeceré siempre. Quizá no debimos haberle engañado, pero... ...al menos así aprendió una lección. ¿Una lección? ¿Qué mejor lección puede aprender uno que vea que se salvado del Bec Dugo? Si ya aprendíme, Sammy. Estén seguros de que todos sus esfuerzos no fuegan en vano. Ja, ja, ja. ¿Sabá? ¿Eh? No olvides que te voy a escribir todos los días. Eh, moi, chérie. Cada vez que pueda. Sé que voy a extrañarte. ¿Nosotros te echaremos de menos también? Au revoir. Merci, mi foie, por su hospitalidad. Y por el dinero que tan amablemente me prestó. Y más que nada, por la lección. No la olvidarás. Oh, claro que no. François. Touché. Au revoir. Ustedes, los Cartwright, me han señalado el camino. Ahora debo buscar un esposo para Eloís en San Francisco. Seré libre al fin. Y podré morir. Au revoir, mis amigos. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ja, ja, ja. ¿Oíste lo que digo, papá? Sí. Ese no descansará hasta morir ahorcado. Ja, ja, ja. Es el destino. Quisme. Ja, ja, ja. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Gracias.